A ocho minutos de empezar el regreso, el camino, el volver a comenzar, tiene que ser hoy. ¡Listo! ¡Sale Perú! ¡Atención a todo el país! ¡Todos a subir el volumen del televisor! ¡Atentos todos! ¡Se levantan todos en el Estadio Nacional! ¡Fuegos Artificiales! ¡Sale la Selección Nacional al campo del corazón de José Díaz con Pedro Galicia a la cabeza! ¡Es el día! ¡Hoy es el día! ¡Porque nosotros estamos en las buenas! ¡También cuando la cosa va a regular y en estas, en las malas, no dejamos de alentar! ¡Aquí estamos, señores! ¡Sale la Selección Nacional en el recibimiento más espectacular que te puede mostrar un país en Sudamérica! ¡Así sale Perú! ¡Señores, somos locales! ¡Somos recontralocales! ¡Somos recontralocales! ¡Por supuesto! ¡Como manda en nuestra casa! ¡Hacer pesar la historia! ¡A ganarlo una vez más! ¡En la difícil y siempre contigo Perú! ¡Es turno del hino nacional de Venezuela! ¡Gracias por ver el video! 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 pelota Perú. Quiero que este quedó retrasado, llega tarde y después Junior Moreno le hace una guachita a Pedro Aquino. Pero Perú posicionándose en campo venezolano, tratando de salir a presionar y de ubicar la defensa lejos del área de Pedro Galese. Adelanta sus líneas Perú en estos primeros minutos. Ahí tiene un libre, es para Venezuela. Bien el envío largo, ahora por derecha. Voy a buscarlo por ahí largo desde el fondo, Pedro Galese, que ya apura. Ya apura Pedro Galese, pidió rápido el balón en el arranque del partido, primeros dos minutos. El saque de meta va Pedro Galese. El saque de meta, BCP. Va Galese desde el fondo, ahora que levanta la mirada. Sale corto y en su variar con Renata Tapia. Presiona Soteldo. Tapia ahora y el balón elevado, largo buscándolo, Joe Grimaldo, pone el cuerpo Grimaldo. La ganó ahora, la bajó del pecho Grimaldo. Ahí está Grimaldo, no pudo, entre la marca de dos va a venirse Venezuela, ahora con Moreno. Va a pasar Moreno, recupera Perú y ahora se viene un Marcos López. Ahí está Marcos López, que levanta la mirada. Va López, la pide Rayan Reina. Pasa lejos con la mano López. Va a avanzar, se hace el espacio. Va a trasladar el balón, hacia atrás ahora con Renato Tapia. Tapia abre por derecha ahora con Aldo Corzo. Maneja Corzo, Corzo hacia atrás ahora con Tapia. Presiona Soteldo. Tapia se apoya ahora con Pedro Galese. La pide Calens. Vamos a ver qué hace Galese. Pide largo, pero cortito ahora con Calens. Pide López, Calens, ahora Desurra para mandarla a Campo Río. A la mujer a Rayan Reina. Antes se encontraba González. Va a salir Venezuela, ahora por el medio. Cuidado. Con eso, va Machiza a buscarla. Le tocó Osorio, ahora con Ángel. Va a salir de esta manera. La selección peruana se para 4-2-3-1. Con Piero Quispe detrás de Gianluca Lapadula. Reina y Grimaldo son los extremos. Mientras que Venezuela lo hace 4-4-2. Los que están jugando adelante son Jefferson Soteldo y Salomón Rondón. Dejando por la derecha Machiz y por izquierda Jefferson Zavarino. Pone mucha gente ofensiva. El técnico Fernando Batista. Partido abierto. En cuanto a los nombres que plasman uno y otro técnico. Alexander Galens. Ya lo tiene Galens. La perra tiene Galens. Cuidado que se viene Machiz. Machiz agarra con Soteldo. Va a avanzar Soteldo para Venezuela. Lleva la cobertura por ahí Tapia. Ahora va a venirse con todo. Reventa Renato Tapia. Va a encontrarla por ahí Moreno. La presión de Venezuela. Opa. La presión de Venezuela. Queda sentido Tapia. En el despeje me parece increíble estar viendo esto. Una Venezuela osada, ofensiva. Pero a partir de un error de Perú. Hay una mala salida de Alexander Galens. Mira dónde presiona Venezuela. Sí, pero... Hace algunos procesos Venezuela. Presionaba en su arco. Ahora Venezuela presiona la salida de Perú. Sí, pero tiene que... Es un error no forzado, pero hay presión alta. Lo que pasa es que cuando hay presión alta tienes que ganar la segunda pelota. Pelota si juegas largo. Y no la está ganando Perú. Ni Grimaldo. Ni tampoco Brian Reina. No están buscando a Gianluca Lapadula. Que es el que tiene más chances por ahí de descargar de espaldas. Se está en el fondo ahora Pedro Galese. La banda campo rival Galese. Va a buscar la Gianluca Lapadula. Antes rechazaba Venezuela. Va a tener la Perú ahora con Gianluca. Ahí está Lapadula. Hacia atrás con Piero Quispe. Quispe ahora con Yotun. Yotun para Quispe. Retrocede la selección peruana porque se viene con todo machismo. Antes una falta. Quiero libre. Pero libre claro. Claro. Retro trae la acción. Porque hay infracción en contra de Yoshimaru Yotun. Pero como ve que a Piero Quispe se le va el balón. Pierde la posesión. Regresa. Darío Herrera. Que es el juez principal del argentino. Hay tiro libre para Perú. Primeros minutos del partido. Necesitamos sacarlo adelante. Va Yoshimaru Yotun. Ahora va a buscar a Cala. Se salvó Venezuela. Era buena. Era buena porque se aviva Perú. Juega rápido a la espalda de Jordan Osorio. Y después creo que Calen pudo descargar para Yanuca Lapadula. Decidió meterle el enfrentazo al primer palo. Se le fue bastante lejos. Pero buena. Así tiene que estar el equipo. Metido. Rápido. Incisivo. Buscando el error del rival. Por su parte, el compañero Juan Reynoso se puso de pie por tercera vez también. Y cada vez que regresa al banquillo, toma nota. Tendrá que esta última acción de la selección peruana. Fue aplaudida por el entrenador nacional. Sale desde el fondo. Ahora Romo. Romo. La manda a campo rival. Arriba Pedro Aquino para disputar el balón. Le ganó Rundón. Y ahora Soteldo con Tapia en el duelo. Va avanzando Soteldo. Sigue pasando Soteldo. No puede Tapia. Avanzó. Pasó entre el hilo y no pudo. Quinto la recuperó. Perú. Falta. ¡Ay! Tiro libre. ¡Claro! Lo venía jalando Tapia, ¿no? Por eso regresa. La infracción no es donde cae Soteldo, sino donde empieza el jalón de Tapia. Lo dejaron recibir. Le ganó la espalda a Pedro Aquino y después comenzó a encarar, encarar, encarar por dentro. Jefferson Soteldo. Ahora defender, atención, con mucha atención, este balón parado. Hay hombres altos. Wilker Ángel, Yangel Herrera, Jordan Osorio, Salomón Rondón. A los que tendría que tomar prioritariamente la defensa peruana. A estiro libre, claro. Es para Venezuela. Está Soteldo. Esa lista para pegarle. La habilidosa futbolista venezolana. Alista su barrera, Pedro Galese. La orden del árbitro. Paso Soteldo, ahora para mandarla al área. Cuidado puede haber peligro. Pedro Galese. Se le escapaba el balón. Falta. Sí, hay tiro libre, claro. Y es en salida para Perú. Mira. Ha quedado sentido el portero. Pero ahora muy cierta tu posición, Romina. Efectivamente queda sentido Pedro Galese. Se acerca Alexander Callens también. Y ahora el juez principal, Darío Herrera, está conversando. Porque Pedro Galese ha solicitado la asistencia médica que está ingresando en este instante al campo de juego por la solicitud del portero del Orlando City. Ahora, es la segunda infracción en... ¿Cuánto? En siete minutos. Se golpea así. De Yangel Herrera. Ya tuvo una infracción contra Renato Tapia. Ahora contra Pedro Galese. Hay que ir sumando. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Se golpea con el poste, mira. Es con el poste. Ah, está. Sí, ya déjalo. Le decía Pedro Galese a la asistencia médica. Renato Tapia había justo pedido el balón a quien nos encontramos aquí en el lateral. En el borde. Desde el fondo. Va a salir Pedro Galese. Alienta a la gente en el estadio. Va a salir Galese ahora. La manda a campo rival. Va a buscar la Yanluca Lapadula. Choca fuerte. Ahora por derecha. Que va un Grimaldo. Ahí está Grimaldo. Avanza Grimaldo. Se le fue el balón. Sigue el saque lateral. El saque lateral te ha puesto. Para Venezuela. 0-0 el marcador. Por ahora. Solo por ahora. Aún de pie Juan Reynoso. Batista también. Ambos técnicos. Ansiosos en el arranque del partido. El saque lateral. Van a Navarro. Ahora para ser efectivo. Va a recuperar Perú. Por el medio ahora con Yoshimariotun. No puede la Padula. Ahora sí la tiene la Yanluca. Ahí está la Padula. Se recupera la Padula. La Padula. Ahora con Yoshimariotun. A ver el área. La respuesta de Romo. Ahí está Quiroquipe. Le va a quedar a Quiro que le va a pegar. No puede ser. Se salvó Venezuela. Ahí tiró de gira. Corner. Tiro de gira. Vizcola. Así tiene que ser Jason Sanchos. Con la pierna fuerte. Planchando abajo. Con el cutillo entre los dientes. Vamos Perú que se puede. Se levanta el estadio. Hay tiro de esquina. Corner. Va Perú. Va a pegarle Yoshimariotun. Ahora el centro del área. Pasadito el otro. El Grimaldo. Reventa con todo. La defensa venezolana. Estaba Zavarino que llegaba. Cuidado que puede haber peligro. López abajo. Sí la falta. Tiene que cobrarla. Hay falta. Hay tiro libre. Claro. Para Perú. Le queda un poquito larga a Yoshimariotun. Le queda un poco larga. Tras la gritación de Gianluca. La paula que pelea. Que lucha. Que mete. Le gana la espalda. Porque había salido Wilker Ángel. Y después le queda larga a Yoshimariotun. Que intenta cacheteársela entre las piernas. A Romo. Se recupera bien. Le pega a Piero Kippe. Y después el remate. Es Pedro. A tiro que es manoteado por el arquero. Que milita en el fútbol ecuatoriano. No le queda cómoda. A Yoshimariotun. Y sale rápido ahí. Rafael Roma. Lindo partido. Caliente partido. Son unos leñadores. Le pegan a todo. Y eso también va a hacer que Perú entre en estado. Que Perú entre en estado de lucha. Vamos, Jason. Yotun. Ahora por izquierda. Ahora con Brian Reina. Llévalo. Reina ahora para encarar. Ahí está Reina. Lo marcaba en las dos. Yotun ahora. Que lo pide balón. La pareja Perú. Ahora con Marcos López. El número cuatro. Hacia atrás en el ciclo final. Exactamente en el medio del campo. Renato Tapia. Ahora Pedro Aquino. Cancha Aquino. Pasa Aquino. Ahora rasante ese juego Aquino. El asache lateral que ha puesto para Venezuela. Desde el lunes 27. ATV Noticias Edición Central se renueva. El gran equipo de profesionales. El pronto se suba con su experiencia. El nuevo rostro. Como el que entrevistó en los equipos. Bien informados. ATV Noticias Edición Central. De lunes a viernes. 11 de la noche. Por ATV. TV. P. Cerca de los 11 minutos. Por ahora. Solo por ahora. Cero. Cero. Cero marcador. Balsas lateral. Mapiro que espera para venerla. Hacia atrás ahora con Alexander Calens. Ese fue el balón. La domina Perú. Ahora sí. El asache lo trae de apuesto. Para la LIC Color. Marcos López. Cerca la banca de suplentes de Venezuela. La pide Gianluca. El balón para Ayutun. Se equivoca Ayutun. Recupera Venezuela. Quiero seguirle con todo. Por el medio. Herrera. La perdieron. Y se viene ahora y llegó Grimaldo. Ahí está Grimaldo. Venga va Grimaldo. Se metió al área de Grimaldo. Va el número 7. Ahora para sacar el primer razonante. Abajo Romo. Se le había ido. Se le había ido. Se le fue en el amague. Se le fue. Va a ser saque de meta. Para Venezuela. Pero fue buena. Fue buena porque los extremos tienen que encarar. Tienen que ir para adelante. Tienen que buscar desbordar. Y que Gianluca la paula pueda llegar. Fue buena porque va para adelante Perú. Porque va como no lo ha hecho. Como no lo había hecho en las clasificatorias. Y aplaude Reynoso y aplaudimos todos. ¿Por qué? Porque Perú está yendo para adelante. Que es lo que pedíamos. Así es. El aplaude Juan Reynoso con ambas manos hacia arriba. En el fondo Romo ahora para Venezuela. La manda a campo rival. Aquino ahora que devuelve. Va a buscarla por ahí. Brian Reynas. Ahí está Reynas. Ya la tiene Reynas. Es el espacio. Ya pasa ahora Yoshimaru Yotun. Ahí la tiene Yotun por la guacha. Ahora buscando a Reynas. Cortaba y bien por ahí. Osorio va a salir Venezuela. Insiste Perú en la presión y la va a ganar. Y ya la tiene ahora. Pero fiel. ¡No corte! ¡No corte viejo! ¡Dale! No puede ser. Hay tiro libre claro. Para Venezuela. No quiero ser contraria pero para mí se veía infracción. Para mí se lo toma arriba en esta. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Es de López. 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 Sale Venezuela desde el fondo ahora con Ángel. Por lo largo. La perdieron y la va a recuperar a Perú desde el fondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Era buena! ¡Ay, pero Quispe! ¡Era buena! ¡Ah! ¡Listo! ¡Que se anime! ¡Claro que sí! Estaba salido Romo. ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Era buena! Vamos ahora desde el fondo. No le están dando espacio a esa reina, ¿no? Pero igual se anima a Perú. Se anima. Trata de asociarse. No lo descifran por ahora a Piro Quispe. Que por dentro se siente con libertad cómodo. Tienen que acompañarlo más. Tienen que retroceder un poquito más allá. La padula. Juntarse y Oshimariotun. Y no le están dando espacio a Ryan Reina. Lo tienen bien leído. Por ahora lo marcan de cerca. Por eso es que tiene menos tiempo al momento de querer desbordar. Va González. Sigue saco lateral para Venezuela. Pedro Esquino que ya la bajó. Ya la tiene Perú. Ahora con Piro Quispe que da este. Lo libre. ¡Claro! Y es para Perú. Saca rápido Marcos López. Lo va a tener locos, ¿ah? Lo va a tener locos Piro Quispe. Tapia. La combinación es con Aldo Corzora por derecha. Sale Venezuela. Corzo que la controla. Hacia atrás ahora con Renato. Que la controla. Alexander Callens. Callens para Tapia. Tocando entre los centrales. Nuevamente Callens. Se muestra Quino. Se adelanta Venezuela. Largo ahora Callens. Buscando Gianluca la padula. Va de todas maneras Gianluca. Se cae Gianluca. Se molesta Gianluca. Está con el árbitro. Aplaude a Callens. Toda la hinchada que aplaude aquí en el estadio. ¿Sabes qué? Osorio y la padula se conocen mucho porque ambos tuvieron dos temporadas. Más consecutivas en la serie B. Uno en Parma. El otro en Cagliari. Se conocen mucho Gianluca la padula y Jordan Osorio. Incluso en el gol en Caracas. Al que le saca ventaja a la padula justamente es a Jordan Osorio. Desde el fondo ahora Rafael Romo. El saque de meta a BCP. El vio largo. Le ganaron a Pedro Quino. No puede eso tendo. Sí Corzo. Que reviento. Ahora buscando Grimaldo. Participaban antes y se viene Venezuela. Papiero Quispe para la cobertura. Antes por ahí llegaba Sabarino. Aplausos de la gente. El saque lateral que ha puesto para Venezuela. Panabarro ahora para hacer efectivo. Soteldo. Que tiene el número 10. Salió la marca Pedro Quino. Hacia atrás ahora con Yangle Herrera. Herrera que combina. En medio campo. Allá lo tiene Osorio. Va Jordan Osorio. Salió la marca Yotun. Por el medio ahora con Yangle Herrera. Largo. Ahora por derecho con Machis. Se viene el número 11. Ahí está Machis. Sale Marcos López a la defensa. Sigue Machis. La domina Machis. Es agresivo López. Ahora sí le puso el cuerpo. Pasó Machis en el área. Ahora cuidado. Rebota todo un canes. Se viene ahora Venezuela. El balón que se pierde fuera del terreno del juego. Vamos a ver qué decide el árbitro. Saque de meta. Tiro de esquina. Lo vuelva loco. Saque de meta. Saque de meta a BCP. Pero no puede confiarse de esa manera Marcos López. Porque fue superado con bastante facilidad. A pesar de que le quedó un poquito larga Machis. No puede confiarse de esa manera. Lo llevaron a la línea. Y lo superaron. A Salis Pérez Galés. Y Alexander Callens. A ver, seguro Romina nos va a comentar. Sí, sí, sí. Pero ya está. Ya está creo. Ya está. Fue en la acción. Se la jugó toda. Puso todo el cuerpo encima. Y le cayó en donde duele. Por ahora, solo por ahora. Cero a cero el marcador. Desde el fondo, Pedro Galese. Va a salir Galese ahora de zurda para mandarla a campo rival. Le envío largo. Vaya Luca Lapadula que no puede. Por la izquierda se va a venir Venezuela. Va a recuperar Perú. Ahora rápido por derecha. Cuidado que puede haber peligro. Ya pasó a Irmaldo. Ahí está el centro. Al área. ¡Abrazo! ¡Gol! 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 ¡Del Perú de mi vida! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano, señores! Los tiempos de Dios son perfectos. ¡Son perfectos! ¡Son perfectos! ¡Gol peruano! ¡Sí! ¡Tenía que ser hoy! ¿Y quién más? ¡Yoshi Mario Tun, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol peruano! ¡Tanto esperamos! ¡Tanto lo sufrimos! ¡Y ahora cómo lo gozamos! ¡Yoshi Mario Tun! ¡El hombre con más presencia! ¡Con la selección nacional! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Escúchenlo bien! ¡Perú 1-0! ¡Venezuela! ¡Gol peruano! ¡Golazo peruano! ¡Golazo peruano! ¡Golazo peruano! ¡Pero construido! ¡Golazo! ¡A lo peruano! ¡Tor abajo! ¡Como una pared asociándose! ¡Buscando el espacio! ¡Bien la padula aguantando! ¡Le roba la pelota a Yoha Grimaldo! ¡Y levantó la cabecita a Yoha Grimaldo! ¡Lúcido! ¡Claro! ¡Quieto llegar al compañero! Y Yoshimar Yotun ¡Claro! ¡Con esa cabeza! ¡Con esa cabeza que muchas veces la utiliza para habilitar! ¡Esta vez la usa para marcar el gol que desahoga a todo un país! ¡Que tenía casi dos años a un país sin silencio! ¡Ahogado el grito del gol! ¡Para marcar el 1-0 y tranquilizar a la gente! ¡Gana Perú! ¡Es justo y necesario! ¡Y el destino quiso que sea Yoshimar Yotun! Se desató toda la alegría en la banca Lo celebró Juan Reynoso Se paró a abrazarlo el comando técnico Porque se encontraba de pie del entrenador nacional Y por supuesto también los jugadores que de momento Son los suplentes en este partido 128 partidos para Yoshimar Yotun Igualando al gran Chorri Palacios Y además su gol número 8 Para ponerle fin a la sequía de la selección peruana Que no podía notar hace más de 600 minutos Ahora, el abrazo de Aldo Corzo con Pedro Galese Repítelo siempre, por favor, Perú Ese es el abrazo Ese es el grito de los guerreros ¡Vamos, Perú! Ya está Ya está ¡Soltamos! ¿Qué se siente? Dios mío ¡Le dijimos, Jason! ¡Le dijimos que era hoy! ¡Le dijimos que era hoy, Romina! ¡Le dijimos que era hoy! ¡Ya le tocaba! Romo ahora desde el fondo Ahora, perdóname, Jason Dale Hay que seguir jugando igual, Perú Hay que seguir apretando el acelerador ¡Hay que comerle los tobillos! Que se entienda bien, ¿ah? Va a salir desde el fondo ahora con González ¡Ah, sí! La presiona Perú ahora con Brian Reina ¡Ya lo tiene a la padula! ¡Ah, avanzó la padula! Ahora por izquierda Y así viene Yoshimar Yotun Ahí está el hombre del partido Yoshimar Yotun en el centro ¡Cuidado que puede haber peligro! ¡Le va a quedar! ¡No le quedó a Pedro Quispe! Corta Sotelgo ahora para buscarlo ¡Ahí está el estilo que recupera! Antes Venezuela ¡Le va a quedar a Perú! Porque salió Corzo ¡Ahí está Corzo! ¡Va a avanzar Corzo! ¡Le sale todo a Perú! ¡Se cae Corzo! ¡Se para Corzo! ¡Sigue Corzo! Ahora es que toda la suelta El balón hacia atrás Ahora corre tanto Tapia ¡Largo Tapia! Va a encontrar ahora de pechito La raja va de Ian Reina ¡El sombrerito de Reina! Buscando a la padula ¡No, no se la cobraron! Va a salir Venezuela y rápido Atentos todos Porque se viene la réplica venezolana Ahora con Navarro Por la izquierda Se viene la vino tinto Por ATV Ya se viene ahora La selección venezolana En medio campo ¡Wow! Acá Tiene que referenciarlo acá La pedía González Por la izquierda ahora Con Soteldo Lo marca Grimaldo Va Soteldo Ahí están los pequeños Ya sale a la marca Grimaldo El tiro libre claro Hay que seguir igual Metidos Esa es la forma Atentos Buscando tener la iniciativa Hay que tener el control El protagonismo de la pelota El tren del juego Pasa por nosotros ¡Wow! Sobre los 21 minutos ¡Qué bien! ¡Qué bien Perú! La construyó muy bien La construyó muy bien Y aparte Y aparte Y a parte Yotun Al ver que Reina Se había cerrado Fue un estado en el segundo palo Cuidado que viene En el centro del área Va a salir ahora Perú Va a reventar La tomada Vio largo Aplausos de la gente Ahora se aplaude todo Y aparte No solamente hay mérito De marcar Perú Su primer tanto Sino hay un mérito Importante De marcarle a una selección Que solamente había recibido Dos goles En las clasificatorias Uno se lo hizo Colombia Y el otro Se lo hizo Brasil Ambos de visitante Es una selección Es una selección Que defiende bien Y Perú Acaba de conseguir Su primer gol Frente a esa selección El saque lateral Saque de manos Va Navarro En el saque lateral Te ha puesto Para Venezuela Que bien Yotun Ahí el cabezazo Van Navarro En el saque lateral Rechaza ahora Pedro Quino Reina ahora Para apoyarlo Va Venezuela Ahora Don González La maneja el número 21 Ahí está González La pide Machís Pero tiene el número 11 Lo encara López Va a avanzar Machís López de cerca Sigue Machís Abajo López Así López Ahí saque lateral Te ha puesto Para Venezuela Bien López ¿Por qué? Porque lo invita A tirarse la larga Por la banda Y en velocidad Por velocidad Creo que López Está en condiciones De competirle a Machís Sin darle espacio Dándole la banda No que se cierre Soteldo Ahí está Soteldo El balón por el medio Con Herrera Hacia atrás Lo tiene Osorio Ahora Wilker Ángel Va a salir de esta manera A Venezuela Ahí está Wilker Ángel Por izquierda Con Navarro Avanza Venezuela Va Navarro Ahora por el medio Sabarino A avanzar Sabarino Ahora cuidado Navarro Va a sacar el centro Afuera Esa que de meta BSP Es para Perú Yamán Será testigo Del aparente romance De su amada Con otro hombre Será ese el punto de quiebre Para su relación Negado de amor Segunda temporada Mañana miércoles A las 6 de la tarde En ATV y ATV.P A estar atentos A seguir bien Nos estamos dejando venir Hay que tener un poquito más la pelota Hay que tener el control Que la vuelva Que la pelota vuelva a pasar por los pies de Gispe Que no tardemos mucho en recuperarla Tenemos la ventaja Es verdad Pero hay que tomar el control Otra vez del juego El envío largo Gianluca Que no puede Tampoco Gispe Va a insistir Venezuela Ahora con Machis Que llegaba Aquino La saca por la izquierda Ahora con Marcos López Dele tiene López Ahora con Brañan Reina Ahí está Reina Va a avanzar Reina Por el medio Acorta Perú López Va manejando el número 4 Cae López La maneja Piero Gispe Sí Tiro libre Tiro libre Claro es para Perú Ese duelo Está intenso Machis con López Ese duelo ya fue pintado A María para Machis Hace rato era Que Machis no juegue el próximo partido con Venezuela Estaba amonestado Ahí está sentido El futbolista De la selección nacional Artera la falta Mira Ahí está la repetición Y había descargado Y va abajo Romina Estos minutos Posteriores al gol ¿Cómo los vive Reynoso? Mira Se ha vuelto a sentar Y ahora nuevamente De pie Dándole indicaciones A los jugadores De la selección Principalmente Conversa con Alexander Callens Camiseta número 22 Y también Está muy cerca El jugador Yoshimar Yotun Lo mismo Yaluka Lapadula Se acerca unos instantes Le da un golpe en la cabeza Y luego también En la espalda El entrenador nacional López Ha sido el último En comunicarse con él Que de hecho Era uno de los jugadores Que venía recibiendo Al menos dos indicaciones En lo que va de partido Desde el fondo Ahora Callens Adelanta Perú Quiere más El objetivo Es ir por más Va López Callens Ahora y el envío largo Va a buscar a Yaluka Lapadula Que pone el cuerpo No puede que sea por derecha No puede Grimaldo Va Piroquí Para buscarla Antes Corzo Y va a quedar Grimaldo Antes rechazada Por ahí Wilken Ángel Insiste Perú Y saca el general Saca de manos Sacra el general Que ha puesto Para Venezuela La pide Soteldo Va Navarro En el saque lateral Este saque lateral De la selección Venezolana Y va a buscar A Sabarino Recupera Ahora Piroquí El envío largo De la selección Grimaldo Ahí está Lleva un Grimaldo Grimaldo Que va a sacar El centro No La pisa Grimaldo Se cae Grimaldo Se para Grimaldo Pide la falta No la cobre el árbitro Va a salir Venezuela Ahora desde el fondo Reventando de esta manera Va a llegar por ahí No por izquierda Que había Que encontraba Un Perú Desordenado Bien Callen Porque corta En el primer cuarto En el primer tercio De la cancha Bien Bien Alexander Callen Wilken Ángel Para Venezuela Va Venezuela De derecha La manda a campo rival Busca toma chiquis Se va a encontrar nuevamente Con Marcos López Arriba López Y epa Juan Reynoso Se vuelve loco Y hay tarjeta amarilla Para Marcos López Y toda la banca De suplentes De Venezuela También Se pone de pie Si Jason De hecho No le está gustando Para nada El partido Al entrenador De la Binotinto Batista Que ha estado Todo este tiempo De pie Bociferando también Y dando muchas indicaciones Pero ahora Se vuelve muy conversado En la banca De hecho En el comando técnico Peruano Con el cuarto árbitro También Luego de la falta Que veíamos En las imámeras Amarilla Entonces Para Marcos López Por ahora Solo por ahora Uno para Perú Cero para Venezuela Da indicaciones Reynoso Hay tiro libre Claro para la Binotinto Va a pegarle Soteldo Muy de cerca Piero Quispe Se hace esperar El pitazo del árbitro La orden Todo Perú En su campo Fuera del área Solo Quispe Y solo Reina Ahora si El balón Al área Pasó de largo Por la izquierda A buscarla Sabarino Sale Corzo Ahí está Sabarino Herrera Ahora que lo pide el balón Va a sacar el centro No Si lo sacó Cuidado sale Pedro Galese El balón Ahora no pasa el peligro Sigue Galese Cuidado Sáquenla Sáquenla Ahora si Bate Hay que reventar Reventó Bien Dios mío Hoy no Hoy no Tranquilo No sufras Hoy no Le cobró algo Le cobró algo Le cobró algo Reventándole En el área chica Si ahí Salomón Rondón Es muy complicado Es muy alto 1 metro 90 por lo menos No no Muy alto y grandote Tiene experiencia Tiene maña Claro Le pone el cuerpo ahí Va a jugar de abajo Perú Ahí lo empuja Ahí lo empuja Claro Juega de abajo Perú En esta mira Claro Ahí lo toca Lo desplaza Claro Ya está Dios mío Una pausita Dios mío Bueno Para no perder la costumbre Hay que sufrir de vez en cuando Claro Salí Pedro Galese Ahora desde el fondo Ahora digo No es muy pronto Como para Desaparecer Las pelotas Ya Sí Sí Es muy pronto ¿No? Sí Es muy pronto Hay que jugar fluido Muchachos Por favor Salí Pedro Galese Ahora de zurda Para mandar la campo rival Gianluca La padula Siempre en la disputa El primer balón Después de Aquino Va Renato Tapia Ahora que revienta Va a correr Gianluca El balón Que se pierde fuera El terreno de juego El saque lateral Te ha puesto Para Venezuela Va a sacar Navarro Desde ese sector 29 minutos Por ahora Solo por ahora 1 a 0 El marcador A favor de Perú Continúa Que Sigue buscando El segundo Vanavarro En el saque lateral Largo Ahora buscándolo A Rondón Luego saque lateral Le ha puesto Vanavarro Ahora para Venezuela Pide Herrera Se vuelve loco Machís Por la izquierda Está solo Rondón Sale Tapia Le deja su chiquita Recupera Perú Le falta Y quiero libre Claro Es para Venezuela Comienza a retroceder Perú Ojo Comienza a avanzar Venezuela La tiene Herrera Abre con Machís Que espera solo Hace rato La tiene Machís Le va a pasar González Sigue Machís Ahora para la serie Le ganó Brian Reina Que le puso el cuerpo Sostén Ahora Galdo pide el balón Le va a pegar Ahora cacheté ese balón Cortó Marcos López Ya lo tiene López López que va a salir Presiona Sotendo La pisa La atiende Ahora Piero Quispe Ahí está Quispe Qué lindo Quispe Cómo sale ahora Con Aldo Corso Aldo Corso Buscando Joe Grimaldo El tajo Es lujo Ahora para allá Luca La Padula Mira Luca Ahora con Piero Quispe Que no tiene Quispe Ahí está Quispe Cae Quispe Le pide la falta No hay nada Y se viene ahora Venezuela Cuidado que puede repelir El balón no se traza Abajo Tiro libre claro Es para Venezuela Pide disculpas Pero ahí se descarga Un poquito Descarga tarde Piero Quispe No todo arranca Porque descarga tarde Piero Quispe No pudo Controlar bien en la pelota El futbolista Unicorio de Deportes Y después Ya en Luca La Padula Termina tocando En el pie de apoyo Salí Se prepara Cristian Cáceres Rápido En Venezuela Volante central Del Toulouse De Francia Hay tiro libre Para Venezuela Va Soteldo Ahora para mandar La campo rival Aquí no Cuidado Hay tiro de esquina Corner Tiro de esquina Viscola Para Venezuela Una complicación De balón detenido Venezuela Con Soteldo Le pega increíble De cualquier distancia Dios mío Sabes que me encanta Ese marcador Que está sobre la tribuna Sur y Norte 1 a 0 Por ahora Solo por ahora A favor de la selección nacional De ahí un minuto Se tiró de esquina Hay córner Va con paciencia Soteldo Para hacerle efectivo El número 10 Y Juan Reynoso Le pide a Brian Reina Que se pegue mucho más Cuidado Se salve el gol Se salvó Perú Saque de meta BCP Este es uno De los más activos ¿No? Muy activos Cada vez que hay Una pelota parada Y Ángel Herrera Futbolista Con mucho gol A pesar de jugar En la primera línea De volantes Clave Clave en el sorpresivo Girona Queda sentido La padula Y Aquino Hacía una indicación También Galese Romina Sí, Pedro Aquino Sigue tendido En el campo de juego Y él se acerca Pedro Galese Para levantarlo Se estaba preparando La asistencia médica Pero se detienen Las acciones Va a salir Galese Desde el fondo Vamos a verla Perú Que gana Por 1 a 0 Con gol de Yoshimayo Va a salir ahora Pedro Galese De zurda Para mandarla A campo rival El envío largo Vayan Luca La padula Siempre la primera pelota La ganó Pedro Aquino Primero Va a buscarla Por ahí Pedro Quispe Antes Jean Guerrera Va a salir Venezuela Zavarino Para buscarla Antes Corzo Que pone la cara Falta Y tiro libre Claro para Perú Tiene que ser amarilla Tiene que ser amarilla Tiene que ser amarilla Claro Tiene que ser amarilla Porque es una jugada temeraria Mira Le puso la pierna en el cuello La de López Fue menor que esta La de López fue Una situación de partido Y lo amonesta Por el duelo anterior Que tiene Como machismo Esta era para amarilla Casi le saca la cabeza Pero que abuso Rico carnicero Compañeros Sin embargo Todo el equipo En todas sus líneas Entiende que este partido Que vieron con premura Gané Esa es la segunda ocasión Que le pido a sus compañeros Que se paren Que se pongan de pie Rápidamente ¡El balogalario! ¡Ja, ja! Lleva a Perú Buscando nuevamente A Callens Sí, esa es la clave Jotun busca La espalda de Osorio Osorio es un central fuerte Que va bien por arriba Pero desatento Sale Venezuela Ahora por derecha Presionaba a Brian Reina Esa clatural Te apuesto Va Alexander González En esa clatural Se adelanta Perú Va en búsqueda Del segundo Le llega Tranquilos La pide Machís González En esa clatural Machís que se equivoca La recupera Perú Era con Brian Reina Hacia atrás Ahora nuevamente con González Sale Venezuela Y va a salir Donde izquierda Con Líker Ángel Ahí corta bien Tapia Corto Tapia Y va a avanzar Tapia Ahí está Tapia Traslada Tapia Avanza Tapia Ya pica por derecha Ahora Grimaldo Tapia Lleva a localaria ¡Le queda bien lucho! Ahí saque lateral Te apuesto Para Venezuela Por ahí está el negocio Por el lado de Osorio Te decía Osorio es un central fuerte Rápido Que va bien por arriba Pero desatento Aquí lo que hace Lejos de rechazar Con la pierna derecha Se encorva Y quiere Para rechazar Con la cabeza Cuando estaba a la altura De su pie Exacto Y abusivo Pero ese movimiento Cuando sobra Lo distrae a la padula Bueno Sale desde el fondo Ahora Venezuela Calens Ahora que devuelve Reina arriba Y va a buscar a Gianluca El perro más detrás Renato Tapia Rápido Tapia Ahora para buscar a Reina Cortaba a González La va a volver a meter Por ahí Grimaldo Y ahora tiene de pecho Ahora Yoshimari Yotupo Una calidad tremenda Buscaba a Reina Sale ahora con todo Venezuela Revaluando botes Sotel Ahora con Calens Calens hace la simple Exacto Lateral que ha puesto Para Venezuela Ahora me encanta La actitud de mi selección Vamos Peleando todas Extrañaba esto Claro Jugando Al límite Cada acción Con intensidad Con fuerza Abajo Con fuerza Esa es la forma Vamos Perú Muchachos Se calientan Ambas bancas De los entrenadores Juan Reynoso Se acerca Y Batista Ahora va a aplicar Ahora va a aplicar la velocidad Va el número 7 Sigue Grimaldo Ahora con el lujo No lo cortaron Pasó Grimaldo Pasó Grimaldo Espera Ahí está Grimaldo Le va a pegar Grimaldo Tiro de esquina Correr Tiro de esquina Y cola Todo bien Todo bien Pero la decisión Por eso decía Decide bien Muchachos Porque llegaban dos Por detrás Llegaba la padula Se sumaba el ataque Quispe Quizás la asistencia Y no el remate Digo Pero Seguimos sumando Vamos Perú Jason Y para que continúen Las emociones Hay movimiento Entre los suplentes Porque ya se acerca La zona de calentamiento Oliver Sole André Carrillo Paolo Guerrero Y se va a sumar también Miguel Trauco A los trabajos Galese ahora Que tiene el número 1 De la selección nacional Va a mandarla rápida Buscando ya Luca la padula También a Alexander Kalen Sale Romo Cuidado Que Kalen se está en ataque A defender Que la tiene Machis Avanza Machis Cuidado Ahora con Salvarino A la derecha Machis abre ahora con Soteldo Regresa y Aguántalo Aguántalo Soteldo ahora por izquierda Va a avanzar el número 10 Sale la marca Corso Va a avanzar Soteldo Centro de Soteldo Cuidado Va Rondón Afuera Así Pero ahí tiene que Prestarle atención Perú Y corregir ese error No puede sacar tan rápido Cuando el equipo está retrocediendo Pedro Galese ¿Por qué? Porque el perder la primera pelota Te hace que regreses O que retrocedas De manera desordenada Lo agarró prácticamente De mano a mano Venezuela Perú Resolvió mal Para suerte de nosotros Salomón Rondón Pero Pero eso hay que evitarlo Y que lástima Que lástima lo de Orimaldon Que lástima porque lo había hecho bien Había peleado Creo que duda Entre sacarle la pelota A la Padula O rematar Y eso no es falta Digo Perdón Paula Romo Sale ahora Venezuela Con Romo Osorio La maneja el número 3 Wilker Ángel Que no presiona Y a la Padula Abajo Y va con todo Perú Marcos López Ahora rápido Y se viene Perú Ahora con Brian Reina Ahí está Reina Va a avanzar Reina En cara Reina Pasa Reina Sigue Reina El balón es atrás No le pudo quedar a Piero Quispe Sale Venezuela Y rápido Ahora a hacer derecho Regresa López Y rápido El cambio de derecha Izquierda es para Soteldo Ya va a avanzar Soteldo Con Venezuela Ahí está Soteldo Solo la marca Corso Avanza Se metió en área Soteldo Va a sacar el centro Soteldo Abajo Corso Que bien Corso Ahí tiro de esquina Körner Que bien Corso Que bien Aldo Corso Perfecto Perfecto Porque lo invita a la línea Lo invita a la línea Y acelera Y lee perfecto Lo que quiere hacer Jefferson Soteldo Eso es Hay que macarlo pegado No hay que dejarlo respirar Que decida Mal O que decida igual Así se celebra Como lo celebró Corso Sus acciones Al saque De esquina Al tiro de esquina Vizcola El centro al área Rechazó Grimaldo Nada contra la Venezuela Romina Aquí en el calentamiento También trabaja Sergio Peña Desde el fondo Lavino Tinto Por el medio Cuidado con Machís Abrieron con Herrera Por derecha Ahí está Yangel Herrera Ahora el centro Al área Cuidado Le va a quedar a Soteldo Afuera Saque de meta BCP Es para Perú Amada otra Nunca la tomó en serio Y ahora niega a su hijo Es Jackson Padre del hijo De Maribel No se pierdan Andrea Mañana a las 8 y 45 de la noche Por la TV Por la TV La TV.p Dos cosas Estar atento A Soteldo cuando cierra Porque aquí Corso es el que trata De anticipar A Salomón Rondón Y llegaba por el otro sector Para suerte de nosotros La pelota se cerró Jefferson Soteldo Y lo otro Exige Eso es Una roca Que fue en el cuerpo Y la tiene ahora Quispe Ahí está Va a avanzar La selección nacional Rápido para Pieros Ahí está Quispe Ahora Grimaldo Ahí va a sacar el centro No Grimaldo Sigue la pinta En el centro Al área Rechazaron Ahí está Yotun La cama La experiencia Va Yotun Abre por izquierda Ahí está López Que le va a pegar No lo puede ser No No puede ser Estaba adelantado Estaba adelantado Yotun Paco Acaban de quitarle La tapada De la fecha Romo Dios mío Se convirtió En Gordon Banks El mítico arquero Inés Que partió Yotun Que partió Yotun Porque todo se inicia Con Yotun Limpiando la cancha Y todo termina Con Yotun Va a venirse Venezuela Ahora cuidado Tapia con Gordon Tapia que lo aguanta Ahora sale Cález Rápido Aplicaditos Todos Saque lateral Te ha puesto Para Venezuela Bien Tapia Cuanta experiencia Porque pierden El mano a mano Pierden el duelo Pero se posiciona bien Y le deja todo el cuerpo encima Y libera el peligro Para Perú La tiene Venezuela Jason Herrera González Machis Sale López Machis que avanza Falta Y tiro libre Claro Es para Venezuela Se pone cerca la pelota Pedro Aquino Para que no saquen rápido Para molestarlos Incomodarlos No dejarlos pensar Romina Reynoso ¿Cómo está? Muy al margen De la zona técnica Y da indicaciones También Lo que suele pedir Es que se vuelva Más compacta La defensa ¿No? Incluso En el balón detenido anterior Gianluca Lapadula Se comunicaba Con Marcos López Ahora No hay mucha comunicación Entre los peruanos Se puso de pie Se puso de pie el nacional Oh vamos peruanos Que esta noche Tenemos que ganar Gritan Hay tiro libre A estar atentos todos La hora del árbitro Del centro de Soteldo Grimaldo Que rechaza Para Venezuela Soteldo Ahora por derecha Sale Perú Quispe la marca Ahí está Soteldo Va el número 10 Lo espera Quispe Ahí le puso el piecito Quispe Sale Yotun Ahora rápido Perfecto Dale Superó Perú Y sale Yotun rápido Para que Luka La duda Va a correr Y al Luka Va a pasar Y al Luka Y al Luka Estaba en fuera de Luka Estaba adelantado Estaba adelantado Tuve un segundo Dudó Yoshimaru Yotun Ese segundo Ese segundo Hizo que Osorio De el pase hacia adelante Y lo deje El paso hacia adelante Y lo deja La Padula Bien fuera de Luka La Padula Le da Le da a Perú Otro movimiento Le marca Todos los pases A Yotun Y le permite Ser ese hombre Que pueda ir a disputar El pase largo La visión de juego Que tiene Yotun Que hace 7 años Es la salida limpia De nuestra selección Que buen partido De Quispe también Y Grimaldo Para mí Es superlativo Hasta el momento Con Yotun Navarro Ahora para Venezuela Cortito con Machis Y Navarro Sale ahora La selección nacional Con Yoshimaru Yotun ¡Buenas! Largo ahora Para allá En Luka La Padula Que corre Romo Quebran Quebran Y la controla Con las manos Sale rápido Ahora con Wilker Ángel Va a salir Venezuela De esta manera Arriba Grimaldo En el medio El cuarto árbitro Reynoso que camina De lado a lado No sale bien Las cosas Si que están saliendo bien 43 minutos Hay tiro libre Para Perú Va a pegarle Callens Ahí está Ahí está Callens De zurda Ahora de izquierda A derecha Va a buscar A Gianluca La Padula Ahí está La Padula En el pivoteo Buscando Grimaldo Arriba Grimaldo Rechaza la defensa Venezolana Ya la tiene Ya la pisa Pero Quispe Ahí está Quispe Quispe Ahora con Gianluca Gianluca para Grimaldo Grimaldo que ya la tiene Grimaldo que decide Se traza ahora con Galdo Corzo Corzo Ahora por el medio Con Grimaldo Sale bien a la marca Por ahí Navarro Va a venirse Venezuela Ulkel Ángel Ahora Moreno Corto para Yangle Herrera Ponía el cuerpo Por ahí Yoshimar Yotun Sale Venezuela Ahora con Moreno Va a insistir por ahí Pero Quispe La presión De la lucha a la Padula Ahí está Arriba para ganar Yotun Ya tiene Pedro Aquino Hacia atrás Arriba Marcos López Lo presiona Rondón Jale Rolón Hacia atrás López Descarga ahora con Callens Callens para Pedro Calese Ahí está Calese Que manda el balón Largo Va a buscar a Yoshimar Yotun Y él tiene Herrera Para Venezuela En el ciclo central Va avanzando el número 6 Ahí está Herrera Tocaba corto Ya va a recuperar Pedro Aquino Señores Y ya la tiene Perú Va a avanzar Ya tiene Amarilla Y eso no es Amarilla Herrera tiene Amarilla Y eso no es Amarilla A ver Tienes que explicarla Dios mío O sea Nunca entenderé Por qué los árbitros Tienen que administrar Las tarjetas Por qué no No van al límite Con el reglamento Nos vamos hasta los 48 minutos En este primer tiempo Esa era Amarilla De acuerdo Largo Renato Tapia Va a buscar allá en Luca Marcos López Buen partido también Ahí está el número 4 Bien Y gana el duelo Sabarino ahora Va López Recorre el ancho del campo López Va el número 4 Largo ahora para Grimaldo Va a avanzar Grimaldo Antes lo cortaban Romo Que ya la tiene Que ya la controla en las manos Sale por el medio Barrera Sabarino pide solo Ahora por derecha Cuidado Dale Hay que cerrarlo así Hay que irse al descanso Es importante Irse al descanso ganando Navarro Avanza Venezuela Sale la marca Pino Quispe Tenía por ahí Moreno Herrera Hacia atrás Con Wilker Ángel Va dominando la Venezuela Y fe la gente en las tribunas Cuando la domina Venezuela Da indicaciones Reynoso Ahora en por derecha Ahora con Sabarino Va el número 7 Devuelve por ahí Ryan Reina Sale Yotun Moreno Hacia atrás Con Osorio Osorio para Ángel Avanzan los minutos Tic-tac Tic-tac Se nos acaba El primer tiempo Gana Perú Por 1 a 0 Paren por izquierda Pica Soteldo Cuidado con él Lo sigue muy de cerca Por ahí Pedro Aquino En el blanco por el medio El cambio de izquierda a derecha Va a picar Va a subir ahora González Para Venezuela Antes Marco Ya tiene ahora Para aplicar la velocidad Con el cuerpo Reina Avanza Reina Pasa Reina Sigue Reina No lo frenan a Reina Incomoda Reina Va a salir Osorio Recupera Reina Le cobraron la falta Dios mío Le cobra mano Le cobra mano Pero libre claro Pero muy bien Más allá Más allá de que Reina No está hoy lúcido No tiene espacios No está frustrado Pero está peleando Exacto La pierde y regresa Y regresa De acuerdo De acuerdo Innegociable La actitud hoy De los 11 de Perú Mueve rápido Venezuela Ahora el balón al área Buscando a Raúl González Reina Ya la gana ahora con Quispe Quispe por el medio Cuidado puede haber peligro El balón va a buscar a Soteldo Ahí está Aldo Corzo Que rechaza de esta manera Y saca lateral Que ha puesto Es para Venezuela Que va a insistir En el último minuto Del primer tiempo Que la tiene ahora Soteldo Corzo la marca Ahí va Soteldo Para encararlo a Corzo Corzo que lo espera Con toda la experiencia del mundo Sigue Soteldo Va a salirle Corzo Hacia atrás Se apoya Soteldo Ahora con Guareno Cuidado el centro Ahí saque de neta Y todavía no acaba Porque yo les tengo que contar Juliana sin licencia nos visita Pachuca El líder y fundador De los Mojarras Para hablar sobre Su trayectoria artística Juliana sin licencia Este jueves a las 7 y 30 de la noche Por TV Y a TV.p Gana Perú señores Por 1 a 0 ¿Qué está pasando ahí Romina? Le estaban intentando Dar el balón a Pedro Galés Y se había acercado Darwin Machis también En lo que se molesta El portero de la selección Pero ya Lo tiene en sus manos Para este saque ¿Algo le dice Machis Al recogebolas Romina? Vamos a hacer la consulta Y te lo confirmo Dale Desde el fondo Ahora Pedro Galés La última del primer tiempo Gana Perú Sale Balón largo Para mandar al campo rival A uno acaba Va a buscarla Va a disputarla por ahí En Luca Lapadula Devuelve Venezuela Ahora con Rondón En el duelo con Tapia De la canalalto Corzo Hacia atrás Ahora con Pedro Galés Lo presiona Galés El pitazo del árbitro Final, final, final Del primer tiempo Por ahora Solo por ahora Perú 1-0 Venezuela Pausa cortita No te muevas Ya venimos con todo Lo que quieres ver Pausa, pausa Ya venimos Este jueves Su música marcó A toda una generación Cantante Compositor Líder y fundador De una de las bandas De rock más populares De los noventa Hernán René Condoni Montero Cachuca de los Mojarras Estará en Juliana Sin Licencia Para hablarnos De su trayectoria artística Este jueves A las siete y treinta En ATV ¿Me tomas una foto? ¿Todavía no cambias de cel? No, todavía no Esta Navidad Mejor dile sí A un nuevo equipo Y llévate el segundo A mitad de precio Porque cambiar de equipo Esta Navidad Es un buen plan Las cuentas de ahorro BSP presentan Al Queen Mágico Y a Phil En el regalatón Del Queen Mágico Jugar debe Participa ahorrando En cualquier cuenta de ahorro Y gana premios Hasta por doscientos mil soles Abrir tu cuenta Y ahorrar debe Y ganar premios Semanales puedes Compartiendo con la hinchada La pasión que voto Los colores del equipo Que me vuelve loco Porque este es mi black y roja La que quiero ver Me dan loco Del alma cada uno Como te quiero Mi voto Mi selección es a la que yo siempre aliento Porque más que un equipo Es un sentimiento Luchando todos los partidos Yo ahorro Con el círculo de especialistas Con descuentos permanentes Yo aprendo Con el círculo de especialistas Con capacitaciones constantes Yo gano tiempo Con el círculo de especialistas Con atención exclusiva Yo crezco Con el círculo de especialistas Con beneficios gratuitos Yo tengo más trabajo Con el círculo de especialistas Con la comunicación De mis servicios en tienda Forma parte del programa De beneficios especialmente Creado para ti Círculo de especialistas Regístrate gratis en Círculo de especialistas Punto com punto P Sodimac y maestro Te apuesto Tiene sus cracks Él es el debutante Hay que darle toda la confianza Mi hermano Te apuesto es un grande Peruana Y con experiencia Dale nomás A él Le dice que el árbitro Porque cobra en todos lados Y al toque Cobra rápido en Excel En web En tienda Y en puntos de venta Con Te apuesto Juega con confianza Y cobra al toque En nuestra web En más de 6.000 puntos de venta O más de 1.000 tiendas A nivel nacional Juega Gana y cobra el toque Con Te apuesto Llevamos nuestra cristal 6.50 mililitros A uno de los lugares Más altos del Perú Y ni así Sube de precio Pide tu cristal A solo 6 soles En tu bodega más cercana Y disfrútala en todo momento Cristal La confianza se gana Se gana cuando pagas lo justo Por un viaje Justo a la medida De lo que querías Se gana cuando cuidar al planeta Deja de ser solo palabras bonitas Y se vuelve el motor Que nos mueve Se gana cuando desearte Un buen viaje No solo una intención Sino que un compromiso Se gana cuando viajas En la flota de aviones Más nuevos de Sudamérica Y esa confianza Te hace agarrar vuelo Viaja por América con Sky A precios con los que puedes volar más Pagando y contaminando menos Sky La aerolínea oficial de la Bicolor Día de Primeros en su preferencia Se encuentra con esta escena escalofriante Ni los reclamos indignados de estos jóvenes Lograban acallar el persistente llanto de la víctima Yo fui a dormir a la habitación Y en un momento Le di alas para nada a ese tipo Russell El 14 de marzo de este año En medio de una discusión Tomó su arma Y le disparó Varias veces a su pareja Al parecer se habría suicidado De dos balazos en el cuello Día de Los domingos a las 9 y 55 de la noche Por ATV Regresamos Y vamos a una pausa nuevamente Y vamos a volver con las estadísticas Y con todo lo que pasó en este primer tiempo Perú gana 1-0 a Venezuela Somos la selección Somos la selección Somos la selección Magali TV La firme Estas relaciones no soportan ese distanciamiento No se casan, tienen un hijo Él conoce a otra Ha sacado los pies del plato Por temor Un ampai Él podía sobrevivir a un ampai Pero no a que tú lo dejaras Pedro escribe todo Siempre Él es muy sexual Muy sexual Sigue siendo muy sexual Por si acaso En comercial Te doy todo En la cama De lunes a viernes A las 9 y 45 Por ATV Las cuentas de ahorro BCP Presenta Al Kun Mágico y Afil En el regalatón del Kun Mágico Jugar debe Participa ahorrando en cualquier cuenta de ahorro Y gana premios hasta por 200 mil soles Abrir tu cuenta y ahorrar debes Y ganar premios semanales puedes Te apuesto Tiene sus cracks Él es el debutante Hay que darle toda la confianza ¡Mi hermano! Te apuesto es un grande Peruana Y con experiencia ¡Dale nomás! Ellos son las leyendas Porque la rompieron en todo Tenis, básquet, virtuales, casinos ¡Cracks! Con Te Apuesto Juega con confianza Y cobra el toque En nuestra web En más de 6 mil puntos de venta O más de mil tiendas a nivel nacional Juega, gana y cobra el toque con Te Apuesto ¿Me tomas una foto? ¿Todavía no cambias de cel? No, todavía no Todavía no Esta Navidad mejor dile sí a un nuevo equipo Y llévate el segundo a mitad de precio Porque cambiar de equipo esta Navidad es un buen plan Llevamos nuestra cristal 650 mililitros A uno de los lugares más altos del Perú Y ni así sube de precio Pide tu cristal a solo 6 soles En tu bodega más cercana Y disfrútala en todo momento Cristal Cristal Apostamos por las nuevas generaciones Es por eso que Repsol Repsol es auspiciador de las selecciones de fútbol Y aliado de los torneos Sub-13 y Sub-15 Veamos el futuro Repsol No cabe duda Esta es mi casa La casa que me vio crecer Que yo vi crecer Pero que hoy una vez más Está poniendo a prueba sus cimientos A esta casa le ha tocado vivir de todo Y aún así Tiene gente que se levanta Que sigue creyendo Que no se rinde Desde cada esquina de esta casa mía Se siguen cumpliendo sueños Y se construyen otros Porque algo es seguro Quizás hoy no estamos para grandes remodelaciones Pero sí para seguir haciendo de ella Nuestro lugar en el mundo Sodimac Compartiendo con la echada La pasión que ojo Los colores del equipo Que me vuelve loco Porque es este blanco y roja La que quiero ver Me da toco con el alma Cada voz Como te quiero Mi color Mi selección es a la que yo siempre aliento Porque más que un equipo Es un sentimiento Luchando todos los partidos Con el corazón Como te quiero Mi color ¡Adiós! La pantalla Con el ejecutivo Ha promulgado la ley Día a día en nuestras calles Escriben millones de historias Y nosotros estamos siempre ahí Para llevarles las noticias De primera mano Con historias que impactan Con historias que nos importan Soy Eli Jutronich Y me comprometo a contarte cada noche Los hechos que nos estremecen Y que también nos emocionan ATV Noticias Edición central Con Eli Jutronich Desde lunes 27 a las 11 de la noche Por ATV y ATV.pe El miércoles 29 a las 2 y 40 Real Madrid Napoli Los merengues Buscarán afianzar la punta del grupo C Ante Napoli A quien ya vencieron en el encuentro de ida La UEFA Champions League Por ATV y ATV.pe Este encuentro es presentado por Heineken Y Lays Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League Esta transmisión llega gracias a Apuesta Total Betson Betsafe Inca Bet Somos la selección Somos la selección Somos la selección Perú 1 Venezuela Escúchalo bien Cero No te muevas Vamos a una pausa Y regresamos con el gol de Perú Para gritarlo de nuevo Ya venimos Somos la selección Somos la selección El ejecutivo ha promulgado la ley Día a día en nuestras calles Se escriben millones de historias Y nosotros estamos siempre ahí Para llevarles las noticias De primera mano Con historias que impactan Con historias que nos importan Soy Eli Jutronich Y me comprometo a contarte Cada noche Los hechos que nos estremecen Y que también Nos emocionan ATV Noticias Edición central Por Eli Jutronich Desde lunes 27 A las 11 de la noche Por ATV Y ATV.pe Te apuesto Tiene sus cracks Él es el debutante Hay que darle toda la confianza Mi hermano Te apuesto Es un grande Peruana Y con experiencia Dale nomás Ellos son las leyendas Porque la rompieron en todo Tenis, básquet, virtuales Casinos Cracks Con Te Apuesto Juega con confianza Y cobra el toque En nuestra web En más de 6.000 puntos de venta O más de 1.000 tiendas A nivel nacional Juega Gana Y cobra el toque Con Te Apuesto Acá todos somos fuertes Pero Máximo Es el más fuerte de todos Siempre está ayudando Dispuesto a dar una mano Veo hasta el más fuerte de los fuertes Necesita de su comunidad Unidos somos más fuertes A tú Tan fuerte como tú Compartiendo con la hechada La pasión que otor Los colores del equipo Que me vuelve loco Porque este es Blank y roja La que quiero ver Mirando con el alma Cada vez Como te quiero Lico Mi selección Es a la que yo Siempre aliento Porque más que un equipo Es un sentimiento Luchando todos los partidos Con el corazón Como te quiero Mi color Llevamos nuestra Cristal 650 mililitros A uno de los lugares Más altos del Perú Y ni así Sube de precio Pide tu Cristal A sólo 6 soles En tu bodega más cercana Y disfrútala en todo momento Cristal Apostamos por las nuevas generaciones Es por eso que Repsol Es auspiciador De las selecciones de fútbol Y aliado de los torneos Sub-13 y Sub-15 Veamos el futuro Repsol El agua La luz El agua La luz Yapea la luz El agua Y tus servicios Desde donde estés Gratis y al toque Con Yape ¿Me tomas una foto? ¿Todavía no cambias de cel? No, todavía no Esta Navidad Mejor dile sí A un nuevo equipo Y llévate el segundo A mitad de precio Porque cambiar de equipo Esta Navidad Es un buen plan En instantes en ATV Noticias Despedida a balazos Con baile y mucha polvorada Un último adiós Arranqueado criminal Abatido junto a sus sobrinos En el Callao Además, extorsiones a granel Pese al estado de emergencia Mercado en San Martín de Porres Ha sido tomado por mafias Que ya han matado a los que se niegan a pagar cupos Y también Vamos Perú Blanca y Rojas Blanca y Rojas se juega la vida ante la selección venezolana Y espera su primer triunfo en la Ega Reynoso ATV está presentando El encuentro por las clasificatorias dos mil veintiséis Perú-Venezuela Gracias al auspicio de Juega, gana y cobra al toque con Te Apuesto Claro, patrocinador oficial de la Bicolor Cemento Apu Tan fuerte como tú Big Cola Patrocinador oficial de la Bicolor Disfruta tu cristal seiscientos cincuenta mililitros A solo seis soles Repsol Veamos el futuro Sodimac Juntos hagamos de tu casa el mejor lugar del mundo Ahorra en el BCP y gana ¡Va por ti! Ya está Perú en la cancha Y va a empezar el segundo tiempo Vamos a quedarnos en la voz de Jason Sánchez Van los mismos Tanto los venezolanos como los peruanos Con los comentarios de Paco Bazán, Paul Pérez Información de Romina Vega Y ustedes en casa, atentos a lo que sucede aquí en el Nacional ¡Vamos! ¡Ahora sí! El pitazo del árbitro comenzamos a vivir Los segundos ¡Vamos Perú! 45 minutos de emociones Este es Perú-Venezuela por ahora, solo por ahora Perú uno con gol de Yoshimariotun Venezuela cero El saque lateral que ha puesto Y lo que hicieron inmediatamente fue Buscar la conexión Yoshimariotun y Joao Grimaldo La espalda de Navarro Que no parece sólido Corzo Se muestra Quispe, también Grimaldo El gol para Quispe Se va a perder dando botecitos La pelota Fuera del terreno de juego Se quería quitar SP Para Venezuela Va Romo Jason, no hay cambios Pero ya calientan también más suplentes Ahora es el turno de Winter Cartagena De Miguel Araujo Y también de Edison Flores Y se para uno más Yo te confirmo Sergio Peña Sergio Peña Sale ahora Venezuela Antes cortaba Pedro Quino Va a buscarla por ahí Yotun Va a avanzar de esta manera Machis Avanza el número 11 Ahí está Machis Que avanza por derecho Tiene que frenarlo El centro del aire ¡Cuidado! Renato Capia De corto y muy bien De hecho ahora yo tengo el mío Le damos atrás A seguir de esta manera La selección nacional Largo ahora con Marcos López Va a buscarla Yangluta Lapadula Devolvía a Osorio Ahora llega Velocca Herrera La gana Reina Anto por ahí Moreno Rápido para Herrera Abre por derecha Ahora con González Va avanzando González Le toca ahora Para Venezuela El centro al área Corzo ahora que le vuelve Mirá que ahora se tende Cuidado con él Saca lateral que ha puesto Para Venezuela Llega por ahí Navarro El número 15 Batista que lo empuja Comanda hacia adelante Ciclutolista Define Venezuela Por el medio Ahora con Júnior Moreno Ahí está Moreno Presionaba Tispe Hacia atrás ahora Con Osorio Avanza Osorio Ahora por derecha con González Se viene Venezuela Cuidado hay que pararlos Y ahora tiene ahora González Que engancha González Que va a sacar el centro Cuidado viene para Rondondo Vuelve ahora Jales Y miren Lucas Ahí está Lapadula Entre uno Entre dos Se exige Lapadula La combinación Que no salía Con el número efectivo Ahora saca lateral Y apuesto Para Venezuela Y Anduka Lapadula Sentido Tiene que salir un poquito más Perú Tiene que salir un poquito más Porque peligrosamente ha retrocedido Le decíamos que en el primer tiempo Perú Marcaba casi En el primer tercio Del campo Ahora marca O los defensores Están parados casi Sobre la línea Del área Hay que retomar el control No hay que perder el control No hay que Dejar que ganen en confianza Ellos Se para Tapia Ya recuperado Ahí estaba Renato Tapia Va a salir Venezuela ahora Con Osorio Hacia el medio Wilker Ángel Vanzo a Venezuela Navarro Luis Navarro Largo Ahora buscando Rondón Cerca llegaba Tapia Ahí saca lateral Que apuesto Es para Venezuela Va Perú Valdo Corzo En el saco lateral Se hace acá Yanluca También Grimaldo Se muestra con opción Pedro Aquino Valdo Corzo En el saco lateral Todos marcados Todos los peruanos Tienen de cerca Un venezolano Va a salir ahora Torzo Largo ahora Rondón Yanluca La Padula Devolvía Por ahí va Pedro Quispe Herrera Antes Y ahora tiene Yotun Que la jaló Espectacular Y avanza Yoshi Kai Yoshi Tiene libre Toda la experiencia encima Bien Yotun Recupera y busca la falta Bien Es el que entiende el partido Porque Perú Necesita un respiro Necesita tenerle un poquito más Y ganar una falta En salida En ese sector Hace que Venezuela retrocede Y que tú la saques Desde abajo Va Tapia A dividirla Largo Ahora buscando Yanluca La Padula En el área Ahí está Yanluca Que la lucha Le quedó a Reina Ahí está Brian Reina Vamos a ver Reina La pisa la tiene Reina Ahora el balón Hace atrás Y el tiene Marcos López La pisa López Vamos a ver Qué resulta de esta Le habló para Quino Va Quino Que mira el área La pisa Quino La toca Quino Ahora con Yoshi Mario Tumpien Que está adelantado Va a salir ahora Venezuela Don Bueno Cerrera Largo Corta Quino Va La Roca Ya la tiene No le cobró Tiro libre Claro Para Venezuela Ahora lo positivo de Perú Es que incluso En las divididas Esas largas Está ganando La segunda pelota Y quien gana La segunda pelota Tiene protagonismo del partido Es quien inicia la acción Va avanzando ahora Navarro Abajo Para Venezuela Navarro Y el centro del área Antes Corzo Debo sentido Claro Sentido Aldo Corzo Y qué bien Tapia Claro Esa es la forma La casa se respeta Y se respeta así Poniendo la cara encima Bien Tapia Se acerca a Calens también Romina ¿Cómo vive Reynoso Este arranque En el segundo tiempo? Juan Reynoso Arrancó este segundo tiempo De pie De hecho luego Se fue a sentar Un instante Bebió un poco de agua Y ahora nuevamente Está parado También en la zona técnica Con las manos En el mentón Aún no se recupera Aún no se recupera Aldo Corzo Le gusta el rostro Le gusta el rostro de Tapia Enfocado Serio En el partido Herrera La mueve para Venezuela Abre por derecho Ahora con González Va avanzando Venezuela Cuidado A reaccionar Ahí está González Va a encarar Va a sacar el centro Le queda nuevamente a González Va a insistir Venezuela Marcaba por ahí Marcos López El centro del área Buscando a Soteldo Cuidado Antes llevaba Grimaldo Y ahora en el toquecito En el área Cuidado Ahora hacia atrás Ya le va a quedar a Moreno Moreno por el medio Ahora Yankel Herrera Va el número 6 Voló a la marca Por ahí Yoshimari Avanzar Venezuela La pide Herrera También Moreno Se la dieron a Moreno El número 8 Ahí está Moreno Rápido ahora con Soteldo Sando la marca por ahí Grimaldo Avanza Soteldo Corta Perú Y ahora se va a venir con Grimaldo Y al aparte No es Joao Ahí está el número 7 El lujo de Grimaldo Ahora para salir rápido La devolución de Quist Ahora saco el carante apuesto Es para Venezuela Va rápido Ahora con Changel Herrera Va a pasar entre 1 Entre 2 Avanza Herrera Sí Herrera Cuidado Hay que cortarle Herrera Herrera que avanza Tapia que lo corta Soteldo Ahora en el borde del área Rechaza con todo Callens Le va a quedar por derecho Ahora González Va a avanzar ahora El número 21 Sigue González El centro del área Buscando a Arbandón Cuidado Que por ahí llevaba Soteldo Corre Soteldo El caliente no se va Lo puedo respirar Sigue Soteldo Ahora para avanzar Va a encararlo Por ahí a Corzo Sigue Soteldo No lo deja Corzo Sentra Soteldo El número 10 Que se va a meter en el área El centro del área Rechaza con todo Pedro Aquino No pasa el peligro Oscar Navarro También Herrera Ganó Aquino Se cae Aquino Pide la falta Aquino Lo patearon a Aquino Sí Tiro libre Pero para Venezuela Estaba muy cerca Muy cerca el árbitro Y tiene razón Para mí retiene la pelota Pedro Aquino Pensando que iba a curar la falta Amaría a A la Pabllo de Otum A ver Tiro libre en directo Compañeros acaban de llamar a Edison Flores Está corriendo hacia la banca de suplentes Aplauden también Juan Reynoso Pero buscando serenidad Del ingreso Del que ha sido campeón como universitario En esta temporada 2023 Rápido El arranque del segundo tiempo Y Oliver Sone Se va a calentar Hay tiro libre Es indirecto Es para Venezuela Va a pegarle Ahora el centro Al área No pasa peligroso Legal Ese rondón Que estaba por allí Va a salir ahora Con todo en el rechazo Joe Grimaldo Va a buscar la Piero Quispe Ahora Corzo Que revienta Lo va a buscar allá en luta Ahí está la selección nacional Que para allá en regla Va a avanzar reina Abajo Providencial Cortó Navarro Se va a venir Venezuela Que está enganchado En el segundo tiempo De la tina Ahora González Por derecha Cuidado que puede haber peligro Pasa Marino Vuelto entre 7 Atrás Abro Brazos Cuidado que puede haber peligro Pase Venezuela No puede ser 53 minutos Llegó el empate De Venezuela Zavarino El número 7 La mandó a guardar Dios Perú 1 Venezuela 1 Vamos Vamos Se había dejado Se había dejado De estar Perú Le había seguido La iniciativa a Venezuela Venezuela era el que Controlaba El segundo tiempo Estos casi 10 minutos Y en una acción Donde va a luchar Gianluca La Padula Con Brian Reina Termina desbordando A Marcos López Como lo había hecho Machís En el primer tiempo Ahora fue Zavarino En la segunda parte Levanta la cabeza Y encuentra Es Machís El que encuentra Zavarino cerrando Para marcar El 1 a 1 Había perdido El control Perú Ahora tiene que reponerse Darle vuelta Rápido a esto Y tratar de buscar Otra vez La ventaja Perú dejó de ser El Perú El primer tiempo En esta segunda parte ¿Por qué? Son cosas que no entendemos Se dice la varia antigua Bajó la intensidad En la presión Le quitó un cambio A la agresividad Y permitió Que Venezuela crezca Y claro López tenía que haberlo Presionado antes Afuera del área Y le regaló Se va Reina Ingresa Edison Flores Y aquí en la banca De suplentes Quien más se lamentó Y termina poniendo Las manos en la cabeza Es Paolo Guerrero Que ha estado pendiente Del partido Y prácticamente Lo ha visto de pie Llegaba la anotación De Jefferson Zavarino 27 años Y 3 goles Con la vino tinto Contando Este que está anotando Con Perú Se reanuda todo Vamos Perú Como el inicio Grimaldo rápido Va el número 7 Soteldo antes La combinación Es por la izquierda Ahora con Navarro Navarro con la pincha Rondón Hacia atrás para Soteldo Y va con todo Piero Quispe Antes por ahí Grimaldo Ahora Quispe Se durmió Quispe Avanzó ahora Y sigue para recuperarla Soteldo Y ahora tiene Herrera Insiste Quispe La recupera Quispe Vaya Luca Que ya la tiene Y va Perú Ahora con Edison Flores Eben Oreja El número 20 Y de Flores Le jalaró la camiseta El balón es atrás Ahora con Callens Callens para Renato Tapia Levanta la mirada Tapia La pide Corso Se la dieron al número 3 Ahí está Corso Que la pisa Levanta la mirada Vamos a ver a quién encuentra Encontró Quispe Quispe ahora con Corso Corso Va el número 3 Hacia atrás ahora con Renato Tapia Lo mide con Callens Sale Perú de esta manera Abre uno de un lado a otro Juan Reynoso Y la tiene Callens Abre por izquierda La selección nacional Y la tiene que tú Izquierda a derecha Ahora con Renato Tapia Otra vez Ahora y se equivoca Tapia Se va a venir Machís Va el número 11 Sigue Machís Avanza Machís Vuelve López No puede aquí Nos recupera Perú Pero con falta Y quiero libre Claro Las cosas que tiene el fútbol Machís está jugando gratis Debió haber sido expulsado En el primer tiempo Por doble tarjeta Amarilla La perdonó el principal Y ahora nos está haciendo la fiesta Por ahora Solo por ahora Pero para Perú Uno para Venezuela Se puso adelante Perú con gol de Yetún Empató Zavarino Falta Falta mucho Ha ingresado Edson Flores Hombre Que de goles importantes Va a pegarle ahora Sotel del centro Al área Cuidado Cabezazo Es el peor momento de Perú En lo que va del partido Desconcertados De otra manera Habíamos elogiado Que Perú Había entrado concentrado Metiendo Luchando Peleando Jugando Esta postura es inexplicable En el segundo tiempo Una postura conservadora Una postura de meterse Porque ni siquiera es que Venezuela Te salió a proceder Con el primer tiempo Te metiste Lo dejaste crecer No solamente en fútbol Sino en confianza De una Venezuela Hay que darle vuelta a esto Dale Tiro de esquina a Biscola Va Sotel del centro Al área Defender todo Cuidado Y va a quedar a Moreno Revienta con todo Edson Flores para Perú Ya se viene La réplica peruana Y vuelve a Venezuela Sabarino Va a ir con el siguiente Ahora por el medio Lleva a Machín Y ya tiene Yangel Herrera La falta Si Al tiro libre Claro Es a favor de Perú 57 minutos Calienta a Sonny Calienta a Guerrero En el fondo Ahora La mueve Marcos López No Marcos lo dice tranquilo Con calma Señor Vamos a verla Renato Tapia Seguramente De balones Uno a uno De marcador Pero hay cosas Que son inaccesibles Las pelotas Al minuto 25 El primer tiempo Está mal A Tapia La manda a campo Rival Tapia Va a buscar la Edson Fuerza arriba Ganó Osorio Vení Zavarino Lo persigue por ahí Pedro Aquino Ahí está Zavarino Va el número 7 Se la guacha Pedro Quipe que insista Repetida a Perú Y la tiene ahora Pedro Aquino Va Pedro Aquino Con el cuerpo Cae a Quino Pide la falta Quino La va a ganar Venezuela Ahora con Moreno En Buenos Aires con Soteldo Avanza el número 10 De Venezuela Va Soteldo De cerca Ahora Yotun Se cae a La Padula Zavarino Ahora que la meta Al área peruana Es lo que puede El peligro Le quedó De los 7 Que le va a pegar Pedro Aquino Que en bolsa Tranquilo La única réplica peruana Repide Calma Al portero El número 1 De la selección nacional Le levanta la mirada Entre nadie El capitán peruano Este es el número 1 Espera Gianluca También espera Grimaldo Por derecha Flores por izquierda Va a salir rápido De esta manera Galese Largo Flores que no puede El piboteo Es para Gianluca La Padula Va a insistir Con Osorio Va a presionar Carlos Osorio Revienta el número 3 Condón que la luchaba Por allí Recupera Perú Ahora con López Por el medio Con Yotun Que lo tiene en 19 A ver Es que llegó Grimaldo Se le pide a Grimaldo El saque lateral El saque lateral Que ha puesto Para Venezuela Navarro Es que Es que no solamente El equipo ha perdido El control del fuego Se ha perdido confianza Es un equipo ya sin confianza Todo lo que había ganado Todo lo que había recuperado Perdón Paul En el primer tiempo Lo perdió En el arranque de segundo Lo mandó a llamar A San Delato Y ahora vuelve nuevamente A la zona de Calentamiento Yotun Yotun Sí, exacto A Venezuela Va a presionar ahora La padula El balón elevado Va a buscarla Yotun Pon el cuerpo Ante la marca de Yangbel Herrera Sigue Yotun Presiona Yotun Se cae Yotun Que mal cayó Que mal cayó Está peleando la pelota Y lo cobra para afuera Es increíble Y lo libre claro Para Venezuela 60 minutos Uno a uno El marcador Por ahora Solo por ahora Va a pegarle Romo Este con Venezuela Que va a buscarlo Se muestra como acción Wilker Ángel De cerca Y el Luca la padula Romo Ahora largo Es envío Va a devolver Marcos López No lo encuentra Por ahí Edison Flores Sí a rondón Por derecha Se va a venir Machís Cuidado Ahora el número 11 Avanza Machís Cae Machís Abajo Saca lateral Bien Calent Abajo Esa es la forma A ver si nos contagiamos Un poquito Hay que recuperar La agresividad Con la que se jugó El primer tiempo Saca lateral De apuesto Va Alexander González Para ser efectivo El estadio también Tiene que reaccionar Sí también Porque hemos permitido todo Incluso que despierte La barra venezolana Que estaba dormida No había Habían venido En silencio Le pusieron mute Revienta con todo Renato Tapia Vaya el Luca la padula Ahora para insistir Para presionar Allí va a ganarla El bote que le quedó Allá en Luca Ahí está el número 14 Vaya el Luca Que le va a pegar ¡Golazo! ¡Vamos! Se salvó Venezuela Va ahí con todo Guibaldo Dios mío Va a hacer un golazo ¿Cuántas emociones? Vamos, vamos, vamos Perú vamos ¿Cuántas emociones? Me parece que se prepara Carrillo Pero ahora se viene Quispe Ahí está Quispe La piso Quispe Avanza ahora Va con todo Quispe Va con todo Quispe Pon el cuerpo No le quitan Busca la falta Se la quitaron Tiro libre Claro, es para Perú Romina Se prepara André Carrillo Fue llamado también Está realizando el calentamiento A la expectativa del cambio Jason También la padula El balón Al área Rechaza la defensa venezolana Pero tiene que ir Grimaldo Ahí está Grimaldo Con Zavarino Va a dejar que se vaya Esa pelota Abraza que lateral Misiones detenidas Aguante en el cobro Yo creo que el candidato A salir Es Piero Quispe Yo creo que Piero Quispe Dos variantes en Perú Ah, Salgado Todo es Grimaldo y Quispe Creería que va a sacar A Grimaldo y a Quispe Torzo Rápido ahora En el saque lateral Te ha puesto Con Yotun La pisa Yotun La tiene Yotun La experiencia Y el taquito de Yotun Se va el balón Sabarino que recupera La pincha Ahora buscando a Zoteldo Cuidado con Zoteldo De cerca llega Renato Tapia También alquilo Le va a quedar Rondón Pasó Zoteldo Ahora que lo marcan Tres peruanos Se salió bien De la marca con Sabarino ¡Cállate! Vamos a buscar Lo llanita de la Padula ¡Qué buen! Fuera de lugar Insiste la Padula Cae en la Padula ¡Cómo la lucha la Padula! El balón que se pierde Fuera del terreno del juego El saque lateral Te ha puesto para Venezuela Y se vienen las variantes Ahora sí Carrillo Y Sanelato Y se va Grimaldo Y Quispe Grimaldo y Quispe Claro Eran las variantes Eran las variantes Ha hecho un buen Partido Grimaldo Los dos Piero Quispe también Y Piero Quispe también Siempre para adelante Siempre para adelante Entiendo que va a ir por el costado Franco Sanelato Por derecha Y el que va a centralizarse Buscando conectar con la Padula Es André Carrillo Bueno A la cancha Carrillo La experiencia A la cancha Sanelato Con la frescura Desean Los próximos 25 minutos Hermosos para la selección nacional Va a insistir Venezuela Carrillo Y volvió justamente Carrillo Yaluca la padula arriba No puede Carrillo Insistir Carrillo Ahora sale Venezuela Con Navarro Va a avanzar Navarro Sanelato en la marca Ya lo tiene Soteldo Ahí está Soteldo Pisa Soteldo Hacia atrás ahora con Moreno Moreno Para Yanguel Herrera Controla Venezuela Moreno El set número 8 Tocaba ahora Con Navarro Sanelato que te corta Ahora Pedro Pino Carrillo Ahí va a avanzar Carrillo Pon el cuerpo Carrillo Aplica la velocidad Carrillo Sigue Carrillo Y va bien fuera El torneo de juego Gracias a que la peraite ha puesto Para Venezuela Este domingo A las 6.30 de la tarde En la Gran Premiere Hoy le hizo distraída Dori Y hizo un viaje cargado de aventuras Para encontrarse con su familia Buscando Dori Ese domingo A las 6.30 de la tarde En la TV En la TV En la TV En la TV.pe Manavarro Han hecho 3 variantes Perú Unido lío largo Para que el Soteldo Los persigue por ahí Callens Callens Que se la quita Ahora tiro de esquina A Körner Y lo tiró a Viscola Para Venezuela El tiro de esquina Lo consiguió Solo Soteldo Sabarino El número 7 Ahora Soteldo Ahí está el número 10 Va Soteldo Para encararlo Ahora va a sacar el centro Soteldo Cuidado Rechaza con todo La defensa peruana Y en la falta Le va a pegar a Moreno Rechaza con toda La selección nacional Ahora vamos Vamos Ahí va Soteldo Para apretar la velocidad Sabarino Que sale la mano Váyla Váyla Se cae Soteldo Se cae Soteldo Soteldo Sí Tiro libre Claro Para Perú Se molesta Porque claro Porque siga solo Y pierde el equilibrio Hay dos balones Y aquí a Venezuela A recomponerse Va a pegarle Yoshimaru Yotun Mira el área Hay expectativa en Perú Hay tensión en Venezuela El balón al área De Yotun Ahora cálense en el pivoteo Pasa el peligro Y el vuelo con todo Ahora Alexander González Y ahora tiene Renato Tapia El balón queda a botes Se apoya Ahora con Pedro Valesce Tapia Y ahora tiene Renato Avanza Renato Tapia Tocaba cortito por allí Con Pedro Aquino Tapia Y el balón largo Va a buscarlo a Sandelato Va a aplicar la velocidad Sandelato Antiquidaba por ahí Navarro Le pone el cuerpo Sandelato que insiste En la presión Acuse un golpe El número 15 de Venezuela Si disculpa Sandelato Acción es que te digas En este momento Muy adolorido Miguel Navarro Bueno que juegue Que está fuera de la cancha Vamos Claro No sé por qué Dale Ya está Está fuera de la cancha Que juegue Claro y la Padula Le dice eso Al árbitro Está fuera de la cancha Está fuera de la cancha Que reanude Perú 1 Venezuela 1 Por ahora Solo por ahora Vamos Perú Perdido por la fecha 6 De las clasificatorias Vivimos Lo disfrutamos Por ATV Se puso de pie Reynoso Navarro En el saque lateral Largo Cortaba Yutum Ahora Corzo La maneja Corzo La tiene Corzo La pincha Corzo Le cobran la falta Tiro libre claro Para la selección nacional Es para el Perú Señores Sondelato Carrillo Va a avanzar Carrillo Con el cuerpo Aplica la velocidad Carrillo Empuja Carrillo Sí Empujo Carrillo Hay tiro libre claro Para Venezuela En salida De un lado a otro Reynoso Rovina Así es Jason Está de un lado a otro Ahora toma Un poco de agua Pero había estado Muy comunicativo Con su comando técnico Y tomando Una cantidad De apuntes Importantes Desde el fondo Ahora Rafael Romo Para Venezuela Ahora va a mandar A campo rival Rondón La disputa de balón Junto con Aquino Ahora saque lateral Que ha puesto Es para Venezuela A levantarse todos Aún se puede A creer A tener fe Saque lateral Vivir Navarro Ahora Para hacerle efectivo Que era Sabarino Navarro Va a buscar a Rondón Antes Aquino Cuidado con Moreno Devolvido por ahí Edison Flores En el cuerpo Gianluca La Padula La gana Venezuela Que ya la controla Con Alexander González Es el número 21 Ahí por derecho Alco Machís Ahí está el número 11 En centro Cuidado buscando Sovarino Ahora le va a quedar Rondón Renato Tapia Que rechaza Daniel Herrera Machís Sale Peruca Recupera Ahora rápido Balón para Villanluca La Padula Ahí está Gianluca Que no lo encontró Lo cortaba bien Osorio Si exige Ahora Gianluca Abraza que lateral Te ha puesto Para Venezuela No ¿Es en serio? No Pero se equivocan De veces No Es un desastre No 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 se puede creer Porque La Padula Lo que hace es Ir a la pelota En carretilla Pero no tocó En ningún momento El balón Así lo tocó Así lo tocó Así lo tocó Es un medio desastre Ahí saque lateral Va a insistir ahora Sabarino Ahí el número 7 Y en la falta Por ahora Solo por ahora 1 a 1 El marcador Ha entrado Carrillo Ha entrado Sonelato También Flores Para refrescar el ataque Le tiene el número 4 Wilker Ángel A buscarla por ahí Venezuela Ángel Ahora Navarro Largo ahora con Soteldo Soteldo puede devuelve Ahora con Navarro Al número 15 Y no puede El tiempo del mundo Wilker Ángel Para dominarla Para pensar Ahora con Rafael Romo Viene Romo Fuera del área Toca ahora con Jordán Osorio Avanza Venezuela De esta manera Sale Perú a la marca Ahora con Edison Flores Abrión por derecha Con Alexander González La pide Machista El balón largo Buscando Rondón Renato Tapia en el duelo Con Rondón El piboteo es de Rondón Ahora Cosa que se apoya Petro Ganesa Y es el número 1 A Pedro Levanta la mirada El capitán Y de tranquilidad El número 1 Sale largo Ahora De surro La manda La manda Campo André Carrillo André Carrillo Arriba De volvía Por ahí Jordán Osorio Aquino López Ahora Yotun Vamos Yotun Engancharse Sigue Yotun De enganchar Yotun Se va a caer Yotun Recupera Daniel Herrera Para Venezuela Pide la gente Tiene la falta Sabarino Recupera Aquino Rápido Hacia atrás Ahora con Callens Callens Que insistía El paseo muy largo Casi un ladrillo Buscándolo a Yotun Ya le tiene Ahora el número 19 Que la pierde Recupera Venezuela Ahora con Rondón Abajo Lleva Carrillo Para la recuperación Abrazo Que la terapia Te apuesto Es para Perú Ahora que duro Es ver a Carrillo En este nivel La verdad que Que hoy si André Carrillo Lo veo En un nivel Muy pero muy discreto Un futbolista No solamente Sin explosión Sino sin Sin recorrido Que juega prácticamente Parado André Carrillo Lleva que se viene Sabarino El número 7 Lo marca de Seca Renato Tapia La terminación Es por el medio Ahora Machís No fue de ellos Tuvo un sitio Avanza Machís Que le pigo Pedro Galés Afuera Ay saque de venta BSP Ay Dios ¿Por qué me asustan así? Díganme algo Díganme algo Lo dejaron accionar A Darwin Machís El rebote largo De Pedro Galés Y después Sí, tenía razón Salomón Rondón La pelota impactó En Renato Tapia Si no es por Tapia Eso termina en gol Tenía toda la razón Salomón Rondón Perú está Retrocediendo más Defendiendo mal Los que han entrado No han entrado bien Ni Flores Ni Carrillo Ni tampoco Franco Sanhelato Ahora saque lateral Desde la cabeza Desde la cabeza Es inexplicable La pregunta es ¿Qué habrá pasado En el vestuario Para que el equipo Cambie la postura De forma tan radical? Y no solamente Me refiero al juego La postura Y la actitud Porque Perú La postura para Soteldo Y él tiene el número 10 Pegadito en la raya Sala la marca Carrillo Va a avanzar Va a aplicar la velocidad Soteldo abajo Llegaba por ahí Renato Tapia Le va a quedar el balón A Pedro Galés Párate Lo dijo Soteldo Por ahora Solo por ahora 1 a 1 El marcador Estamos en vivo Por ATV Partido de la sexta fecha De las clasificatorias ¿Quedan? ¿Cuánto nos queda? 17 minutos Un poquito más Vamos Perú Vamos Se molesta Galece Porque no buscan a nadie arriba Aquino Ahora Tapia Calens Toca ahora con Marcos López Aquí Aquino por el medio López que la controla Hacia atrás ahora con Calens Con todo respeto A la trayectoria A André Carrillo Pero yo no dudaría Un solo segundo En sacarlo a André Carrillo A pesar del poco tiempo Que ha jugado Eso no significa Que le falte El respeto a su trayectoria André Carrillo No ha entrado bien Y Y pareciera que Perú Juega con uno menos hoy Viene ahora López López por izquierda Ahora para sacar el centro El centro de López Cuidado puede haber peligro Rechaza con toda la defensa venezolana Y el fin de Soteldo Va el número 10 Sale a la marca ahora Pedro Aquino Lo puede y son Flores Se equivocaron los venezolanos Recupera Perú ¡No! Y lo tiene Moreno Moreno para Soteldo Va a avanzar el número 10 Abre ahora por izquierda Ya trepa por ahí Navarro Toco cortito ahora con Sabarino Y vuelve Corzo Porque pica Navarro Ahora por mi izquierda Y lo tiene Soteldo Con medio campo No puede Querrillo No puede Es que no quiera Es que no puede Soteldo De acuerdo De acuerdo Para mí Tiene que ver con Mira Con el nivel Tiene que ver con el nivel No, no, no Esto es lamentable Lo que está pasando Es lamentable Se vienen variantes También en Venezuela Me parece Osorio Ahora es por derecha Sale la marca ahora La selección nacional Ahora saque lateral Saque lateral Te apuesto Antes Las variantes en Venezuela A ver ¿Me ayudan? Ok No te pago A ver ¿Quién se viene? El número 16 De San Cáceres El rostro de Paolo Guerrero Calentando Se retira Sabarino El autor de gol Ese era el número 16 La rechazamos Ahí tenemos que estar Variante en Venezuela Ahora son lecturas ¿No? Sí Hay que estar En la zona técnica Pero En este momento Tan reventado Estaba físicamente Grimaldo Y Reina Para sacarlo Digo O sea Estaban tan reventados Físicamente Para sacarlo Para Rondón Ahora para Venezuela Ahora Moreno Abre ahora Con Navarro Va Miguel Navarro Toca ahora Con Soteldo Va el número 10 Gordito Y eso viene a Cáceres Que recién ingresó Corta Renato Tapia Y muy bien Ahí está Tapia Por el cuerpo Para ganar Para Perú Sale Tapia Avanza Tapia Lo empujan a Tapia Busca la falta Y le encontró El tiro libre Claro Le va a ejecutar Tapia Desde el fondo Va a salir Perú Que se junta en la línea Que no se parta Perú Que no se parta el equipo Que le tiene Quino Tapia En primera hora Con Alexi Mercález Tide Yotun Van a llamar a alguien Van a llamar a alguien Ahí Habla justamente para él Ya nos juntará Romina Largo Ahora buscando Allá en Luka La Paola Se pierde Momento de Paolo Guerrero Y además de Wilder Cartagena Que se acerca Cartagena y Guerrero Entonces Y llegan los aplausos También por parte de la tribuna Son los convocados En este momento Ya con esto Se ejecutan los 5 cambios Se va a quedar sin jugar Otra vez Oliver Sone ¿No? Con esto Oliver Sone Va a regresar otra vez A Dinamarca Sin tener Un solo minuto Ahora saca el lateral De apuesto para Venezuela Sí, de hecho Ya vuelve a ubicarse También en la banca De suplentes Al igual que Sergio Peña Y Miguel Araujo De vuelo con todo Moreno Va a existir Perú Ahora que tiene el Luka La Padula El número 14 Ahí está Y el Luka que insiste Y el Luka que pasa No Le pincharon el balón Romo que rechaza De esta manera Va a salir ahora Herrera Bayan y el Herrera Recuperación del ato Va a pegarles a Nelato El remate El número 17 Desde el fondo En el saque de meta BCP A Venezuela Entiendo que Que querramos Rematar al arco Todo lo que no se remató En las otras fechas Pero digo A veces no es mejor A suciarme Estaba la Padula solo La Padula Estaba solo Aún desgastado Aún trajinado Sigue siendo el mejor En el ataque de Perú Yo todo lo sacaría Yo tampoco Yo si lo pongo Lo pongo con Paolo Guerrero El tema es a quien sacas Por eso es que creo yo Que debería tocar Y no significa Que le faltes el respeto A su trayectoria No entro bien Vamos a ver Que decide Reynoso Navarro Ahora por izquierda Ahí está Navarro De zurda Buscando a Cáceres Ya lo tomaba Alexander Callens Pedro Galece Desde el fondo Se viene Paolo Se viene Cartagena Está molesto Pedro Galece Muy molesto Se viene el capitán De la selección nacional El número uno Que levanta la mirada Se suma el ataque de Carrillo También se anhelato Y a Nuka La Padula De zurda Campo rival Largo ahora El balón siempre para Gianluca Ganó Osorio Ahora Moreno Rasante para Rondón La va a tener Corzo No lo entendió Soteldo Tapia Ahí la tiene Tapia Abre por derecha Ahora con San Delato 27 Sigue San Delato La diagonal Ahora para encontrar por el medio Pedro Gino En primera para Tapia Tapia ahora con Callens En el ciclo central Rondón que no presiona Tiene tiempo Callens Vamos a ver que inventa Tapia Ahora pusieron Soteldo Callens Tocando entre los centrales Perú Se vuelve loco Corzo por derecha Abriendo los brazos Yotun Atrás ahora Callens Levanta la mirada Otra vez para Renato Tapia Abre los brazos Carrillo Tapia El envío largo Ahora Buscando Marcos López El pivoteo se traza ahora Cuidado Iba a quedar ahí Son Flores Rechaza tranquilo Osorio Va a insistir Perú Pero antes llegaba Machis Sale de esta manera La selección venezolana Antes Callens Lo va a encontrar a Tapia Ahora en el medio En el ciclo central Avanzar Tapia Por el medio Ahora con Yoshimar Yotun Yotun Marcaba Moreno Flores Hacia atrás ahora con Callens Por izquierda Toca Perú Ahora con Callens Otra vez Abre los brazos Adelato Solo por derecha Tapia Carrillo Callens Dios Triste espectáculo Aquino Carrillo Ahí está André O Carrillo Hacia atrás ahora con Tapia El balón que no sale Guerrero y Cartagena que esperan Avanzan los minutos Ya sobre los 80 Aquino La pisa Aquino Hacia atrás ahora nuevamente con Callens Yotun Tocaron y rápido Ya se viene la selección nacional Ahora Con Marcos López Ahí está López que avanza Se va por el medio López La pide Carrillo Se la dieron a Carrillo Vamos a ver que inventa Descargó por derecha Ahora con Aldo Corzo Hacia atrás con Renato Tapia No avanza No profundiza Perú Ya la tiene Ahora Yoshimaru Yotun Que levanta la mirada Ahí está Yotun Y la creatividad No decide cortito Con Aquino Aquino con Carrillo Carrillo que la pisa Hacia atrás Ahora con Callens Se desesperan la gente Que viene salido Y ahora tiene Aquino Aquino por el medio Yotun Corzo solo por derecha Y a lo largo La espadura en el piboteo Ahí saque No la va a dejar salir Romo Porque claro Se vienen dos variantes en Perú Va a presionar su delato Faltan nueve Y Y no veo el cómo No veo el camino del cómo Desde el fondo Romo Venezuela también En la lista de variantes Va a salir Romo Largo a Campo Rival Rondón Cáceres Tocando de esta manera Ahora con Navarro Ahora por izquierda Cáceres Ahora Sotelio en el área Cuidado hay que frenar La número 10 El centro al área No puede López Le va a quedar a Machís Ahí está el número 11 Va Machís para encararlo a López Va a sacar del centro No, que no lo saque Ahí está Machís Ahora va a sacar del centro López Ahora de cerca Para quitarle ese galón Va la selección nacional A salir del fondo Reclavan en la tribuna Visitante Vamos a ver qué cobra el árbitro Y ahora sí se van a venir Las variantes El miércoles 29 Desde las 2 y 40 de la tarde Por la UEFA Y antes de Lig Real Madrid Ante el Napoli Por la punta del grupo C La UEFA Y antes de Lig Por ATV Y ATV.pe Ahora sí las variantes Va López Ingresa Paolo Guerrero Y va a ir Yotun Por izquierda Va a ocupar Yotun La posición de López Exacto Va Yotun Va a jugar por izquierda Van a ser Los dos volantes centrales Cartagena y Pedro Y pierdes al pie limpio En salida Lo alejas de una posición de ataque Claro Y lo arrinconas A banda Hay que ver quién va Con Cartagena Si va Si va Flores Se va Quino Claro Se va Quino Cartagena va a ir En reemplazo de Quino Al mismo lugar Y después hay que ver Quién acompaña a Quino Si es Carrillo Si es Flores Que ha jugado alguna vez En ese lugar Porque Sanelato Ya se tira por izquierda Si Sanelato por izquierda Por derecha André Carrillo Increíble ¿No? Increíble André Carrillo André Carrillo No ha podido picar Un solo Una sola pelota Por Por el centro Y lo han puesto A hacerle a banda Se va a ir Vino Moreno En Venezuela Jason Si En la previa Del ingreso De Paolo Guerrero Se acercaban A darle Las indicaciones Y preguntaba Guerrero ¿No? Juntos Le decía También A Velázquez Y es que sí ¿No? Es el tercer partido Donde veamos Jugar a Guerrero Con Gianluca La Padula El segundo Con Reynoso Y el tercero Contabilizando Al mando De Gareca Cuando fue Derrota Ante Colombia Hubo variantes En Venezuela A ver si me ayudan Para tenerlos Claritos Va a salir ahora Herrera Por derecha Escaba González Amirazao Castillo Y Ramírez Ahora Perú Llores Tapia Castillo Que es volante central Y Ramírez Que es delantero Del Atlético Nacional De Medellín Eric Ramírez Ahí Paolo Pide la falta Tiro libre Tiro libre Es claro Es para Perú Y la falta Y la amarilla De Castillo Que recién había ingresado Se recupera Paolo Vamos señores Es el momento Levantarse Va a pegarle Yotun Camina de un lado A otro Reynoso Al borde De su área técnica Hay expectativa En Perú Hay tensión Hay tensión En Venezuela Ya está Paolo Ya está Yanluke En el área La hora del árbitro Del centro Al área Rechace Herrera Flores Yotun Yotun Espera Carrillo Solo por derecha Y la tiene Cartagena Va Wilder La vuelve a meter Al área San Delato Ahora Paolo Que exigía Acá hay Paolo Va a reventar Con todo Cáceres Le va a quedar Al 18 Ramírez Ramírez Va a encarar A Cartagena Lo sacó A Cartagena Le va a pegar Ramírez No la dejó Para Machis Machis El centro Al área Al ese Ahora el remate Abajo Ahora sacarla No pasa el peligro Y el remate De los delanteros Venezolanos Dios mío Lo que me hacen pasar Le va a quedar Yanluke La Padula Que cae Que viste a la falda Tiro libre Claro Es para Perú Que mal parado Quedó Perú Que mal parado Quedó La selección peruana Luego de un Tiro libre A favor Perdió la dividida Paolo Guerrero Y quedaron Mano a mano Dos contra dos Se metió en De Gonal Ramírez Y felizmente No decidió rematar Machis Sino buscar el pase Hacia Cáceres Que mal parado Quedó Perú Tiene por izquierda Ahora Perú Gonzalo Lato Hacia atrás Para Yoshi Marquetún Y el cambio De izquierda a derecha Va a buscarlo Apagólo Guerrero Lo pasa el peligro Vaya Luka También para exigirse En el área Va a presionar La Padula Ahora saque lateral Saque lateral Después para Perú Van de Carrillo Para cortarlo Para ejecutarlo Se lo va a dejar a Corzo ¿Qué pasó? El saque lateral Saque de manos Va Aldo Corzo Para hacer el efectivo En el área Espera la Padula También Guerrero Se levanta el estadio Oh Vamos peruanos Esta noche Tenemos que ganar Esa es la consigna Falta poco Al saque lateral Alba Aldo Corzo Con resto físico Pivotea Para que Flores Le pegue Al segundo palo La pelota Se va abriendo Porque no le da De lleno Con el empeine Sino con la parte Externa del pie Derecho Izquierdo En el fondo Rafael Romo Largo el envío No puede Cartagena Si Corzo Carrillo Que le va a ese balón El balón por el medio No puede San Elato La pelota da botes Y le va a quedar A Pedro Galese Tocan dos minutos Sale Galese Largo ahora Buscando a Pablo Guerrero En el taquito No encuentra nadie No lo entendió Gianluca Hacia atrás Ahora la pelota Se exige la padula Largo ese balón Va Renato Tapia Ahora para hacer la cobertura Cuidado con Tapia No se va ese balón Ahora Carrillo Está lesionado ¿Queda lesionado? No, 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 no Es el nivel Que ha mostrado A lo largo De todas las clasificatorias ¿No? Por eso Es inexplicable No es inexplicable Que lo vean En la práctica Si tanto se fija En las prácticas Juan Reynoso Es inexplicable Que si muestra Este nivel En las prácticas Le de minutos En un partido Tan importante Y lo segundo Que es más inexplicable Que si tú lo ves jugando Así por dentro Lo pone a hacer la banda En la parte final Y trota André Carrillo Saca el lateral de apuesto Tiene el envío largo Ahora falta poco Cuidado Va a rechazar San Elato con todo Va a buscarle a Gianluca Ahí está el número 14 Que pone el cuerpo Puso un golpe No le cobran la falta Hacia atrás Ahora con Rafael Romo Queda un minuto Va a presionar Paolo Guerrero Sale Romo Lo exige al error Cartagena Flores Cartagena de pecho Ahora para Calens Eleve ese balón Va a buscar André Carrillo Antes Navarra Que cortaba Soteldo Que ya la tiene Toca por el medio Y sale Venezuela Ahora con Javier Herrera Abre por el sector derecho Machis Ahí está el número 11 Recibe libre Tiene todo el tiempo Todo el mundo para pensar Sacar el centro Cuidado puede haber peligro Y saque de meta A veces De lunes a viernes A las 2 y 45 de la noche Y dentro a Jollywood Porque viene a Magali Medina Con los San Pais Y reportajes Que sacudan la farándula Magali TV La firme De lunes a viernes A las 2 y 45 Pro TV 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 Se vienen 4 minutos más Vamos hasta los 94 La mueve Perú Corzo Pisa Corzo Cartagena Corzo Hacia atrás ahora Con Renato Tapia Eleve ese balón Tapia buscando Paolo Guerrero Sale Osorio la marca Va a salir González Va a recuperar Perú No Revienta con todo Calens Y le quiere buscar La Carrillo Colón por el sector izquierdo Ahí saca lateral Que ha puesto Reynoso Ahora Buscando a Corzo Corzo para Cartagena Cartagena para Carrillo Cae Carrillo Víctor la falta No se la cobran Ahí está Soteldo Va el número 10 Devuelve y regresa Corzo Y la tiene Ya la construida Por ahí Cáceres Para Venezuela Por el medio Va avanzando de esta manera Davino Tinto Soteldo De cerca Corzo Haciendo pausa Soteldo Y sigue hacia atrás Castillo A Venezuela Sale Renato Cáceres la marca Soteldo Ahora en el domingo Balón Va el número 10 Filtro esa pelota Cuidado El balón Que se pierde Fuera del terreno Jueves Saque de meta PSP Para Perú 91 Le quedan 3 Al partido ¿Qué fue lo que pasó En ese medio tiempo Que Perú Volvió Tan distante Del primer tiempo O se acabó La gasolina Va Perú Flores Por el medio Ahora con Cartagena Ahí está Wilder Va Cartagena En el círculo central Vamos Perú Lo que pasa es que La gasolina Se te puede acabar En el 60 No se te acaba El 46 Pone cuerpo a Carrillo Ahí saca el lateral Después esto es para Perú Algo pasó Fue rápido Recojo Bola con Corzo Se frenó Corzo Vamos Hacia atrás Ahora con Cartagena Levanta la mirada Vamos Perú A profundizar Calens Abre Calens Ahora por izquierda Va Perú Sanelato Por el medio Flores Pinche ese balón Buscando a Sanelato Va a insistir Sanelato Falta 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 Pobre uno Es un abusivo Va a salir Venezuela 92 minutos Camina de un lado a otro Reynoso Hacia atrás Recupera Perú El balón con Pedro Galese También que nos tocan la mano todos Vienen a casa aquí Dios mío Nos inclinan la cancha 92 minutos Le quedan dos al partido ¿Cómo lo viven Estos últimos minutos Juan Reynoso Romina Continúa caminando De lado a lado Las manos en el bolsillo Y también se acercó Un poco a hablar Con la terna arbitral Luego de la que era falta En contra de Franco Sanelato Hay tiro libre Es para Venezuela Inmediatamente Después del partido Va a TV Noticias Central Hay tiro libre Para Venezuela Viene el envío Va a salir Renato Tapia la marca Uy cuidado Ahora Corzo De cabeza Después de Flores Lo vuelve Cartagena Insiste Venezuela Cuidado Va Navarro Lo va a buscar a Soteldo Se le fue a Navarro Si eso tiene que aprovecharlo Perú Rápido Carrillo Se toma su tiempo Carrillo Se la dejó a Corzo Terror De terror De terror De terror Y sostenemos lo que hemos mencionado Al inicio Lo que hemos mencionado De hace días Vamos Me da pena Ver a mi selección así Desasociado Con cortos circuitos Peleado en la cancha Peleado en la cancha Sin jerarquía Con complejos Hoy con complejos Ante una selección Que la había superado En el primer tiempo Decidiste Entregarle el partido Entregarle el partido Asumir una posición Conservadora No jugamos a nada Las cosas Nuevamente aparecieron Los miedos No hay una identidad No sabemos a qué jugamos Tendría que ser Lo dijimos antes del partido El último partido De Juan Reynoso O sea No se sostiene No da para más No hay un solo argumento Para sostener El proceso de Juan Reynoso Un proceso que no tiene un once Un proceso que no tiene ideas Un proceso que no tiene actitud Por lo menos ¿No? Ni siquiera la actitud Se puede sostener La tuvo y la perdió Insostenible A ver La gente grita fuera Reynoso Sí, totalmente Se escucha desde la tribuna Sobre todo Sur Que estamos muy cerca Por acá Y es muy claro ¿No? Fuera Reynoso Es lo que Bocifera Al menos Sur Que es la que yo estoy más cerca Y puedo escuchar con más claridad Es el ambiente En los últimos instantes del partido Se entra en el área Cuidado Pueden venir Rechaza con todo Renato Tapia Existir por ahí Rebienta Ahora Edison Flores Dos puntos de 18 Dos puntos de 18 Final, final, final del partido No se pudo Dios Perú Uno Uno Venezuela Hemos sumado dos puntos En seis partidos En los últimos instantes Me voy a quedar con Algunas actitudes Con algunas Con algunas Actuaciones personales Voy a quedarme con el corazón de Tapia Las peleó todas y termina reventado Termina muerto Voy a quedarme Con la desolación y la tristeza de la padula Que las peleó todas Todas Voy a quedarme Con Grimaldo y su osadía Voy a quedarme Con Piero Quispe Y su ser vertical Pero son Son individualidades Lamentablemente Lo que no hemos logrado todavía Lo que todavía no hemos logrado Es el colectivo Es una idea de juego Es un equipo base Que se quiera Que se respete Y que jueguen como equipo Si, solamente fue fugaz El rendimiento de Perú En los primeros 45 minutos Fue a base Un equipo Un equipo que Que corrió Que metió Que luchó Que mostró personalidad ¿Qué habrá pasado En ese entretiempo Para que el equipo salga Otra vez con complejos Los mismos complejos Que se presentaron En Ciudad del Este Los mismos complejos Que aparecieron en Santiago Ante selecciones discretísimas Perú fue capaz De superar 45 minutos A la selección venezolana ¿Por qué No se sostuvo A partir del minuto 46? Porque uno puede decir Sí, desde el aspecto físico Perú No puede sostener Al minuto 60 Pero al minuto 46 Perú estaba replegado Metido en su cancha Entregándole el partido A Venezuela Dos puntos de 18 El proceso O el pseudo proceso De Juan Reynoso Tiene que tener Final Tiene que tener Punto final Y no se ha podido Despedir Sin siquiera regalar Ni un triunfo oficial Como técnico De la selección peruana Que se dé como sea Que se dé como una de Pero ya lo estás despediendo Tendría que darse Tendría que darse De su lado O del lado De la federación Renunciando O echándolo Una de las dos cosas Tiene que darse ¿No da para más? Bueno Último detalle Desde aquí También se fue Juan Reynoso Se ha acercado El comando técnico Parte de él Para levantar a Yanluca La Padula Listo Cerramos la transmisión Gracias por haber estado Se queda con ATV Noticias Edición Central No se pudo Y así No se va a poder Nos vamos El microprograma Camino al Mundial Llega gracias a Betson Apuestas Deportivas Y Casino Online Amigos Bienvenidos ATV Noticias Iniciamos la edición De hoy Por supuesto Con los goles Registrados En el partido Por fin Los peruanos Pudimos Dar el grito De gol A los 17 Minutos Con este Golazo Que anotó El primer tiempo El primer tiempo Del encuentro Lamentablemente En el segundo tiempo La historia fue otra Porque a los nueve minutos Sabarino es el que anota El gol venezolano Dando el empate Uno a uno Como ya lo han visto ustedes A través de la transmisión De ATV Ha terminado El partido Y estamos por supuesto En los exteriores Del Estadio Nacional ¿Cuál es la reacción Del público? Joseph Fajardo Se encuentra ahí Y nos tiene la información Joseph, bienvenido Hola Cintia ¿Qué tal? Muy buena noche para ti Muy buena noche Para todo el público De ATV Estamos aquí justamente En la esplanada De la tribuna sur Del Estadio Nacional Perú empató contra Venezuela Y vamos ahora sí Al testimonio de los hinchas Lo importante de la noche Caballero ¿Quién es el responsable De esta catástrofe? La verdad Soy